Toma tapón, que bonita, vamos joder, pero por qué no ha hecho mate, me quieren atracar uno arriba a nosotros, hay que defender eh, que ha hecho ese, dentro, dentro, robo a la máquina, robo a la máquina, ganan los rookies Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La energía cambia, ¿no? Yo creo que la energía cambia incluso en el propio chat. Mandamos aquí unos saluditos. Mandamos un abrazo ahí a J.G. Clemente, Javi Zafra, Kazkis, Neofoy, Elfon, King Soul, Umuno, Blackbell, Keep95, Guido Colauti... Vengo a terminar a Link to the Past. Entra al podio 16 bits. El podio 16 bits está caro, ¿eh? Pero sí puede entrar, sí puede entrar. Abrazo por ahí para Itorin, Javito, Santos, Rafiki, Marli, Purgatrole, Ideal Gojira, Rubenchu, Piedra... Abrazo por aquí para Yagrim... ¿Qué más tenemos? Bueno, espero que estéis todos bien, insisto, ¿eh? Abrazo por ahí también para Aradil, Politón 2K, Spectrico, Wanche, Raxer, Almorgar... Mira, le mandamos aquí un abrazo también rápidamente a ElFont82, gracias tío. Un abrazo también por ahí para TN Rubio y un abrazote para Pixolo, clásico por aquí, clásico total. Espero que nadie esté en el baño jugando a PUBG. Qué risa, ¿eh? Qué risa con Artuquillas, tío. Qué increíble... Qué increíble... Pensaba que... Pensaba que iba a durar mucho menos el resumen. O sea, cuando me puse a hacer el resumen, digo esto... Digo esto en media horita, se queda una cosa ahí redonda y tal... Joder, tío. ¿Qué va? ¿Otra charla? No, 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 no. Para nada, para nada. No, no, me estoy refiriendo a... Al resumen este que subí... Que subí ayer por YouTube y... Y nada, me puse a hacerlo, pero pensando que duraría menos. Pensando que duraría bastante menos. Es que había mucho material, la verdad. Bueno, un abrazo por ahí para The Hunter, Sneaky Pepe, Huguito... Sí, sí, estuvo... Claro, cuando lo ves así condensado... Porque nosotros aquí en el chat hablamos de muchas cosas. También me acuerdo que estuve leyendo comentarios aquel día, ¿no? El domingo estuve leyendo también comentarios que la gente iba escribiendo en el chat... Pues por tener ese feedback y tal, pero... Pues bueno, cuando escuchas todos los audios uno detrás de otro... Ahí ya la cosa... La cosa se pone intensa. Un abrazo por ahí para Luigi, JVBM... ¿Qué tal? CDML76 también, Franceta... Link to the Past y Chrono Trigger en el podio de 16 bits. Pero usted me está haciendo un ranking de Super Nintendo, no de 16 bits. Está muy complicado, está muy complicado. Está muy complicado porque era una época de... Es que un top 3 de una generación no lo haces fácil de ninguna, ¿eh? Pero es que en 16 bits había mucho material. Mucho material muy parejo. Porque yo creo que hubo bastante gente que se acercó al límite de las máquinas en esa época. Tanto a nivel técnico como a nivel... No sé, narrativo de lo que se podía hacer en esa época, ¿no? Y por supuesto a nivel jugable ya no te digo nada. Se exprimieron mucho las máquinas de 16 bits. Yo creo que se exprimieron bastante. Uno de los mejores audios del... Para mí el mejor que se ha hecho. Por lo menos en cuanto a... Por lo menos en cuanto a que hay una parte que sí que es... Es interesante en cuanto a contenido, ¿no? De que el tema en sí está bien. Yo creo que el tema está bien planteado. Pero claro, luego además hay una parte de cachondeo que está muy bien. Yo creo que hubo muy buen equilibrio ahí. Abrazo para Cronodiox también. MrBeonPringao, a Paisarena. Bienvenidos todos. Así que sí, ¿no? La verdad que estuvo... A ver, hemos hecho varios que han estado muy bien. También me acuerdo cuando hicimos el de la dificultad en... El de la dificultad en los videojuegos. Ese fue el año pasado. O el de antes. Eso hace ya más de un año. Ese estuvo muy bien. Pero sí, este estuvo guay. Este estuvo guay, la verdad. Bueno, vamos a irnos poniendo. A ver, lo primero que quería comentar... Esto no sé si es mi percepción. El otro día, claro, me resuelvo el martes, que es un directo más cortito y tal. Se me quedó un poco corto el planteamiento que teníamos de la idea en cuanto a que, claro, dijimos ponga revistas y luego ponemos algo para jugar. Se nos quedó un poco corto porque, claro, es un tema que daría para un directo largo, obviamente, ¿no? Es un directo que daría para muchísimo más, ¿no? Entonces, una de las opciones que había pensado era hoy darle un poco la vuelta a la cosa. Es decir, quizá empezar jugando un poco a algo mientras entra la gente y luego poder echar un vistazo con más calma a alguna revista y luego jugar un poquito más o algo así. Porque como digo, se nos quedó quizá un poco corto, ¿no? El otro día. Pero bueno, ahora ya lo iremos viendo. No pasa nada. Abrazo para Generación Cero, ¿qué tal? Van on Build, Dani Wikitori, Bio Shodan, Aura Mazda... Sí, acabamos de empezar. Hemos empezado ahora mismo, ¿eh? Hemos empezado en Aimun. Abrazo también por ahí para Sierra, ¿qué tal? Luego, estaba mirando por aquí también, que me he puesto por aquí por gusto a mirar un poquito. Un abrazo para Pekka Spain, Sergio Quelonio, Joey... Mira, he mirado por aquí un poquito... Estaba aquí mirando un poco. Estaba aquí mirando... Bueno, aquí por cierto se pueden ver unos rankings... Cuidado, ¿eh? Que aquí se... ¿Has visto el tema? Cuéntame, Valderrama, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Es increíble que te tenga que decir yo a ti que me lo cuentes, que soy yo el que está aquí haciendo el tema. Pero cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. A ver, lo digo porque aquí hemos hablado algunas veces de este tema, pero no sé si es el mismo al que tú te refieres o hay novedades o algo. Ya queda poco para el World Tour. Ya queda poco, ¿cuánto queda? 20 días o por ahí, ¿no? 20 días. Bueno, entonces, semanalmente... Aquí está el ranking. ¿Qué van a bajar? Coméntame, comentame. Es que no sé realmente... A ver si Valderrama nos pone en contexto. Ey, un abrazo por ahí para Trujipatos, ¿eh? Un abrazo, tío. Bienvenido. Muchísimas gracias, ¿eh? Bienvenido aquí a la fiesta. Un abrazo por ahí también para deepfakes. Gracias, tío. Vas a recibir menos por las subs gratuitas. Te refieres a las subs de... Las de Prime, ¿no? Las que van con Prime Gaming. ¿En qué es el cambio exactamente? Menos dinero por el Prime. Bueno, tampoco creo que nos vaya a cambiar la vida, ¿no? Esto le cambiará la vida a la gente que maneja dos, tres mil subs. Que ya es una cantidad alta. Entonces, nada, gracias, tío. Bienvenido, ¿eh, Trujip? Si me ponéis en contexto del cambio exacto que hay... Tío, ¿qué manda cojones que le tenga que preguntar yo esto al chat? Virta titulada sobre eso. ¿Vale? Bueno, ya me comentaréis... Eso lo quitarán con el tiempo. Sí, posiblemente, ¿no? Pero ya lo hablábamos hace unos días que no es rentable, ¿no? Lo bajan a 1,55. ¿Y cuánto...? Te lo digo en serio. ¿Cuánto era ahora? No era mucho más, ¿no? Lo que recibes. Pero lo que recibíamos ahora era... Pero lo que recibíamos ahora era... ¿Cuánto era? 1,80 o algo así, ¿no? O 2. 1,42 euros recibirás. 1,55 en dólares, ¿no? Ahora era 1,74, ¿verdad? Y lo bajan a... Rebajan entre el 15 y el 30%. La mayoría de empresas grandes son un Ponzi, sí. ¿Qué dicen de la plata? Hay que irse aquí. Yo no me voy de aquí de momento, ¿eh? O sea, vamos a ver. Esto, pues bueno, quien... Ya te digo, ¿eh? Quien... Pensaba que llevabais más. No, mira, te digo, el reparto es muy simple. Mira, voy a pausar la música, ¿vale? A partir de junio. Bueno, pues ya hasta que dure la fiesta, lo que dure. Mira, pauso la música si queréis que os comente el tema. El reparto es un 50%, ¿vale? O sea, la sub de... La sub de... ¿Cuánto es? 3,99, ¿no? 3,99 es lo que... O sea, una... No me refiero al PRAM. Digo a alguien que la paga a Tocateja. Es 3,99, ¿no? Entonces, el 50% es para la marca. O sea, para Twitch, en este caso, para Amazon. Y el 50% es para nosotros. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en este caso mío, al ser español, como representa que son unos ingresos que proceden de un país de fuera de la Unión Europea, ahí hay una serie de historias y de acuerdos y tal. Entonces, hay un porcentaje que se queda retenido en Norteamérica porque es una empresa ajena a la Unión Europea. O sea, Amazon, lo que es la sede de Amazon, que me parece que está... Esto es que lo tengo que declarar, además, ¿eh? O sea, cuando tú haces la cuenta, la declaración de la renta, con tus ingresos del año de tu trabajo, tal y cual, y todos los extras. Por ejemplo, esto. Yo lo incluyo, ¿vale? No quiero pillarme los dedos. Sí, yo lo declaro. Creo que no es obligatorio porque... Si no es tu actividad principal, no tienes por qué declararlo, pero yo lo declaro. Entonces, ahí, al ser una empresa Amazon, que lo digo porque la sede, cuando la... Me parece que es en Los Ángeles, me parece que es la... Es California, pero no sé la ciudad ahora mismo. No sé si es Los Ángeles o es Sacramento, no estoy seguro. La cuestión es que tú tienes que declarar esto, si quieres, obviamente, lo declaras, y entonces ahí, como es una empresa extranjera, como digo, te descuentan un porcentaje. O sea, hay un porcentaje que queda retenido, un impuesto que queda retenido en Estados Unidos. ¿Vale? Que no sé exactamente cuál es el porcentaje. Claro, por ejemplo, alguien que sea americano, alguien que viva en Estados Unidos, siendo la suscripción Prime la misma, claro, gana más porcentaje porque no tiene que retener ese impuesto de USA. ¿Vale? Así que... Pero sí, no sé exactamente. De todas maneras, es un poco timo, claro. Pero ahora... Es un poco timo, claro. Pero ahora vamos a ver. O sea, esto aplica a cualquier cosa, ¿eh? Vamos a ver. Una cosa es la política de la propia empresa, de Twitch. Y otra es, si podemos entrar, si queréis que entremos en el tema de cuánto impuesto retienen por ser una empresa americana. ¿Vale? Si queréis entramos en... Son dos temas distintos. O sea, el de que se quede el 50% la plataforma, pues también te podría decir, Twitch, bueno, pues si no te gusta, móntate tú tu propia plataforma de streams. Por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos estar de acuerdo, no, pero es que ellos te ofrecen la plataforma de una para que le des al botón y andando. Es como un alquiler, ¿no? Eso es como un alquiler. Entonces, claro, puedes estar de acuerdo o no, pero ya te digo, es que la plataforma está montada. Veo mal que sea 50-50, pero te repito, yo también creo que es un porcentaje bajo. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te montas tú tu propia plataforma de streaming por tu cuenta? ¿Montas tú los servidores? O sea, quiero decirte, es complicado este tema, ¿no? Es complicado porque la empresa, al fin y al cabo, esto es un negocio. Esto es un negocio para Amazon, para Google, con YouTube, etc. Entonces, los porcentajes te pueden gustar o no, pero al final es lo que digo. ¿Qué haces si no? ¿Qué haces si no? Entonces, bueno, ese es un punto. Y luego el otro punto es las retenciones por ser una actividad económica ajena a la Unión Europea, que ahí ya podríamos entrar en si estamos de acuerdo o no. Eso es otro tema aparte. Eso ya es otro tema totalmente aparte. ¿Piensa que Twitch te da la opción de exponerte al público? Sí, hombre, y el margen de crecimiento y tal. A ver, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero, por ejemplo, nosotros cuando... Porque nosotros fuimos de la primera gente en español que teníamos una comunidad en YouTube y dimos el salto. No el salto... A ver, yo nunca... Voy a decir una cosa. Que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero a los hechos nos atenemos. Yo nunca he dejado tirada a la comunidad de YouTube. Porque siempre partí de la base de que si habíamos estado en esta posición era gracias a la comunidad de YouTube. De hecho, todos los que estáis aquí sois comunidad que viene de YouTube. Entonces, respeto totalmente y cada uno puede hacer lo que quiera. Pero yo siempre tuve más o menos claro que, aunque hacíamos aquí directos y tal, pero quería seguir haciendo mi contenido en YouTube siempre que podamos. Pues el día que el cuerpo no nos aguante más o nos dé cualquier mierda y no podamos tirar del carro, pues hasta ahí hemos llegado. No pasa nada. Gracias por todo. Pero lo que quiero llegar con esto es a que... Ahora podemos entrar en el terreno, dice por ahí Vision, dice la gente que vive justa de esto lo va a pasar con otra. Claro, pero mi cuestión es... ¿Y quién te manda vivir de esto? ¿O vivir solamente de esto? ¿O vivir justo con 600 o 700 euros al mes de esto? Es que ya para empezar es una mala planificación. Y aquí podrá ver en alguien y dice, bueno, pero es que hay gente que a lo mejor no tiene otra forma de ganarse la vida tal y cual. Ya, tío. Pero es que esto es el mundo. Es que esto funciona así a todos los niveles. También habrá el que estará 12 horas picando piedra en una fábrica de sol a sol y después de 12 horas tendrá que coger un autobús urbano de 2 horas para llegar a su casa y estar 30 minutos con la mujer y los chavales ya durmiendo. Entonces quiero decir, si nos ponemos en extremos siempre va a haber situaciones peores. También situaciones mejores, obviamente. También habrá quien aquí en Twitch maneje 20.000 suscriptores al mes y diga, bueno, ahora en vez de ganar al mes 35k, gano 30k. No me cambia la vida porque la tengo resuelta igual. Bien, pero esos son extremos. Hablamos de... Claro, suena duro porque es duro realmente porque está complicado el tema. Está complicado el tema. Está muy complicado el tema. En general, en todo. No hablo de aquí, hablo en general de todo. Entonces, bueno, si ahora mismo el drama es que de 1,70 y... ¿cuánto era? No me lo habéis dicho. 1,72 o 1,74 baja un 15%, me habíais dicho, ¿no? Baja un 15%, lo ha dicho por ahí Valderrama, creo que lo ha dicho un 15%, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, el 15% de un extra que tienes al mes sigue siendo un extra al mes, ¿vale? Y es un extra que está de puta madre. Y es un extra que a mí me ha permitido tener una flexibilidad absoluta porque yo soy autónomo. Y entonces tengo la posibilidad de gestionar, en cierto modo, el tiempo que le dedico a mi actividad principal. Que esa me la guardo para mí. Ya sé que mucha gente pregunta, averigua. Entonces, a lo que quiero llegar es a que sigue siendo un extra que está muy bien, ¿vale? Entonces, a mí el hecho de que ahora, en vez de generar X, generes X menos el 15%, me parece que, bueno, es consecuencia de que la plataforma no es tan rentable. Te voy a decir otra cosa también. Esto decís que es a partir de junio, ¿no? Al final ser autónomo, si no te pagan bien, buscas otra empresa. Yo trabajo como freelance, ¿vale? Para que se entienda. Entonces, soy autónomo desde el punto de vista de que yo genero mi propia riqueza. Evidentemente, no tengo que rendirle cuentas a nadie más que Hacienda. Pero, evidentemente, si algo no te interesa, te buscas la vida por otra parte. Y no pasa absolutamente nada. Pero a lo que quiero llegar con el tema este, para no desviarnos, es que sigue siendo un extra. Entonces, si esto aplica a partir de junio, es porque significa que, por lo menos de momento, tampoco desaparece el Prime. Que eso habría sido muchísimo peor. ¿No? O sea, si se han planteado una rebaja de un 15%, es porque no lo quieren quitar aún. Peor habría sido, digo yo, que la noticia fuese que en el mes de junio directamente ya el Prime no aplica. ¿No? Eso habría sido bastante peor. Estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, por lo menos vale 15%, que no es ningún drama. Un 15%, un 15% es que si ganas mil, pasas a ganar 8,50. Eso es un 15%. Es una rebaja, obviamente, pero no es el fin del mundo, siempre y cuando no te lo plantees solamente con esto. Creo yo. Pienso que acabarán quitando el Prime Free. Bueno, pero si se han planteado una reforma, como te digo, para bajar un 15%, significa que durante bastante más tiempo, después del mes de junio, seguirá funcionando el Prime. O sea, es un recorte que entiendo que hacen para que sea sostenible durante un tiempo. ¿No? Contexto. Sí, no, bueno, simplemente que me han comentado, sí, mira, es muy fácil el contexto, terroriño, que me ha comentado en el chat Valderrama, que dice, ¿te has enterado de lo de las subs del Prime? Las suscripciones del Prime, las que tenéis aquí gratuitas, todos los que pagáis Prime a lo largo del año. Entonces, simplemente es que se ve que hay una rebaja. Una rebaja de un... Me han dicho que es en torno a un 15%, ¿no? Entonces, me han preguntado que qué pienso de ello. Y yo he dicho que, bueno, que me parece una putada, obviamente, que evidentemente, pues, quien depende económicamente mucho de esto, o sea, imagínate que alguien que solo genere ingresos con Twitch. Ya ni YouTube ni hostias. Solo Twitch. Que hay mucha gente que solamente se maneja aquí, en esta plataforma. Claro, esa gente que a día de hoy genere, yo que sé, 500 o 600 o 700, evidentemente, pues, es una rebaja que les va a penalizar bastante. Entonces, yo lo único que estoy comentando es que, claro, a mí lo que me parece un error de planteamiento es que ganando 700 al mes haciendo esto, este tipo de actividad, ganando 700 al mes, te plantees dedicarte solamente a esto. En lugar de buscar otras alternativas y tal. Lo cual no quiere decir que me parezca bien que rebajen el 15%. A ver si le vamos a dar la vuelta a la tortilla, que no estamos diciendo eso a lo que me refiero. Es a que ya me parece una propuesta arriesgada. O sea, es jugártela. ¿Sabes lo que te digo? Es jugártela. Es jugártela. Todo esto lo hacen las grandes empresas para crecer. Sí, claro. Entonces, por eso digo, ¿no? Que si se han planteado este ajuste de porcentajes, es porque quieren ganar un poquito más para que siga siendo medianamente rentable. Entonces, la noticia mala, que un 15% más se lo quedará en ello. Ya digo, o sea, tampoco hay una gran diferencia, ¿eh? Pasamos de, ¿cuánto es? 1,72 a 1,45. Aquí el debate realmente, que es lo que comentaba, que lo ha dicho Rubencho, ¿no? Aquí el debate estaba realmente en si el reparto tendría que ser 50-50. Ese sería el verdadero debate. Yo creo que una cosa justa sería un 60-40. O sea, creo que 50-50 es un poco... Es un poco injusto teniendo en cuenta que hay otras plataformas como alternativa, ¿no? Y yo creo que esto de los porcentajes siempre tendría que ir a partir de unas ciertas cantidades. O sea, quiero decir con esto que, por ejemplo, entiendo que pudieran rascar ciertos porcentajes en, a lo mejor, en gente que... No sé cómo decirlo. Dependiendo, como poner unos números y decir, vale, a partir de este número que este tío es muy rentable para la plataforma, pues ahí se renegocia el porcentaje, ¿no? Algo así. O sea, quiero decir, alguien que no tenga mucho público y que no le genera mucha publicidad a la plataforma, entiendo que ahí digan, pues 50-50. Pero la gente que tiene ya un volumen de comunidad un poquito más grande... A ver, aquí nosotros manejamos bastante público. O sea, nosotros aquí generamos... Nosotros le generamos bastante a la plataforma también. Entonces, ahí tendría que haber un renegocio de porcentajes, ¿no? Pero es así, ¿eh? Es así. O sea, es así. Es así que os pensáis que YouTube... ¿Qué os pensáis que YouTube rebaja mucho o qué? ¿Qué os pensáis que YouTube es muy distinto? Todas las plataformas tienen porcentajes muy parecidos. Y Kik paga más, dice barras, porque no tiene la suficiente comunidad. ¿Qué te crees? Es que en el momento que Kik tuviera el volumen de usuarios con partnership que tiene Twitch, ¿te crees que Kik no iba a rebajar los porcentajes de la misma manera? Esto es así. O sea, al final... Esto al final funciona de esta forma. El problema siempre es el monopolio. Sí. Pero bueno... Aparte, si te vas aquí, que evidentemente también te vería menos gente... No sé. Es un tema... Estos temas no los comentamos nunca porque tampoco tienen mayor importancia y porque no estamos aquí tampoco para esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene que hablemos de cifras y de beneficios? ¿Sabes lo que te quiero decir? Al chat básicamente se la suda este tema, ¿no? Pero sí que es verdad que hablando de ello, pues... Claro, aquí principales perjudicados, la gente que sólo esté en Twitch. O sea, la gente que sólo genere contenido en esta plataforma y que tenga un volumen de suscriptores, no sé, 200, 300, ¿no? Alguien que tenga 200, 300 suscriptores y que haya intentado con ese volumen de público sobrevivir con Twitch... Se le va a complicar mucho. Se le va a complicar mucho. Aparte, dice Don Mijote, la justicia no pinta nada aquí. Es una política de empresa privada, exactamente. O sea, es un acuerdo con una empresa. Si no te gusta, te vas a otra. Es así, es así. Así que... No, pues no van a quitar el Prime. Entendemos que no, es e-lock porque van a hacer un ajuste de porcentajes, que es lo que estamos comentando. Representa que los ingresos van a ser un 15% más sobre lo actual para Twitch y entonces entiendo que con ese ajuste de porcentajes querrán mantener durante mucho tiempo... Bueno, durante mucho tiempo. Durante bastante tiempo, al menos, hasta que se tenga que renegociar otra vez, ¿no? Pero yo entiendo que... Entiendo que esto funcionará durante una buena temporada aún. Porque esto de los porcentajes, el ajuste de porcentajes a favor de Twitch entrará en vigor a partir de junio. Bueno, todavía falta medio año. Y habrán echado números para que pueda seguir siendo sostenible el Prime, la sub del Prime, durante mucho tiempo. Así que... Tenemos que pasar a HotTube. Dice Ferrandir, creo que de aquí un tiempo el dinero será solo de anuncios y sponsors. Como muchos suscriptores de pago. Sí, nosotros tenemos... A ver, esto sería muy simple. Esto sería tan simple como que nosotros activemos un botón Paypal y la gente paga una cuota en Paypal quien la quiera pagar o algo por el estilo. Pero, no sé, o sea, tampoco... Siendo sincero es que tampoco pienso mucho en estos temas. Ese quiere decir que sí, que está bien, pero ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Nosotros aquí, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuánto estamos ahora mismo? Bueno, lo primero aquí, mucho hablar, pero poco agradecer. Eso mal por mi parte, ¿no? Mucho hablar y poco agradecer. Un abrazo por ahí, mira, para Cruz, Mojo Picón. Un abrazo para Mutombo. Abrazo por aquí para Miggy, la leyenda. Muchas gracias, tío. Me paso a saludar que tengo examen el sábado. ¿Examen de? ¿De qué era? Sé que estabas preparando algo, me suena, pero ¿examen de qué? Abrazo por ahí para Guanche, otro para Alex Neck, un abrazo por aquí también para Igulop, Don Mijote. Muchas gracias, tíos. Gracias a los dos. Abrazo por aquí para Facu, otro para Soto Caspa y un abrazo para Oscar Luis, Neosnk y el Tulcas. ¿Que pongas un par de denuncias por hora? Ya, 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 ya. Es que los tengo quitados para suscriptores, ¿eh? Tu actividad principal es OnlyFans. Me has pillado, Leo, me has pillado. Oposiciones de administrativo para intentar mantener el sillón. Todo lo que sean oposiciones, ¿eh? Hice Mojo Picón que vale 3.99 la sub. Nada, lo que os iba a comentar, ¿cuántos estamos aquí ahora mismo? Sí, 5.50, bueno. Nosotros de Prime tenemos más o menos el 80% de subs. Pero tenemos más o menos 100 que es pagado a Tocateja, que es mucho, ¿eh? O sea, normalmente los canales de Twitch que tienen suscriptores son suscriptores por el Prime. Ya en el momento que llega alguien y dice, yo me gasto la pasta en este tío, es una cosa que no se ve tanto. Entonces, los polos por ahí, ¿no? Un 80% y yo, Juan. Ah, pero bueno, pero Juan manejará... ¿Qué manejará Juan? Juan que tendrá 10, 15, 20.000. Eso yo creo que les cambie mucho la vida. Un abrazo por ahí para... Vanonville, gracias a este y otro, para Nildrick. Yo no soy de Prime, sino de pago por lo que cuesta. Sí, hombre, no es mucho, pero entiendo que todo el mundo no se lo puede permitir. También es verdad, esto es lo que creo, que nosotros en la comunidad, al estar el Prime disponible, al estar el Prime disponible, pues la gente dice, bueno, pues utilizo el Prime. Porque seguramente hay mucha gente que si no existiera el Prime, igualmente habrían dicho, pues yo me suscribo igual, porque es verdad que no es una cantidad tampoco muy grande. Y una cosa muy importante, un matiz muy importante, es que esta es una comunidad adulta. No es como el chaval que tenga 17 años y dice, pues yo le doy el Prime de mis padres, se lo doy a este tío, a Juan o a quien sea, ¿no? Claro, aquí es una comunidad que tiene su trabajo, entonces... Pero bueno, no pasa nada, ya se irá viendo. Ya se irá viendo. Nárzo por ahí para Protonado dice, yo es que Prime no lo uso. Ya, claro. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Aparte, Prime mola mucho y tiene mucho valor la molestia que os tomáis de hacerlo manualmente todos los meses, porque los que tenéis Prime tenéis que darla manualmente todos los meses. Por ejemplo, la gente que es de pago, por ejemplo, Protonados, acaba de suscribir que es nivel 1, esto renueva automático. Esto renueva automático, pero... Pero la gente que os pasáis y lo hacéis con el Prime... ¿Tienes recompensas económicas con tanta gente con Prime? ¿Que si yo tengo recompensas económicas con tanta gente con Prime? Claro, bastante. Claro, por supuesto. Claro. Ahora el Prime lo subirá, ¿no? Hombre, esperemos que no, ¿no? Yo entiendo que... Hay que esperar a que caduca, además, ¿no? Claro. Como dice Purgatrole. Claro. Es que si el Prime renova ese automático... Si el Prime renova ese automático, que es una cosa que no ha estado nunca... Yo creo que nosotros tendríamos el doble. Porque tenemos mucha comunidad que se pasa por aquí muy de vez en cuando, porque consumen más el contenido nuestro en YouTube... Y... Y a lo mejor pasan una vez, te dejan el Prime y ya no vuelven a pasar nunca más. Nosotros tendríamos el doble o algo así. Claro, hay meses que se olvida suscribir, es normal. Claro. O por lo menos tendríais que tener la opción manualmente decir que renueva automático. Quien no quiera, porque a lo mejor hay alguien que dice Yo quiero darle cada mes a una persona, ¿vale? Pero quien quisiera renovar automático en un canal, tendría que aparecer un botoncito y que pulsando el botón, renueva automático. Eso es lo que yo creo que habría que hacer, ¿no? Soy más de YouTube, lo entiendo perfectamente. A ver, también te digo. Son contenidos totalmente complementarios y distintos. Es decir, en YouTube hacemos un tipo de contenido que está muy bien, pero aquí, ojo. ¿Los likes en YouTube dan algún beneficio económico? No. Lo único que da beneficio económico... ¿Queréis que hablemos de estos temas? ¿Queréis que hablemos de estos temas? Os voy a contar una cosa de YouTube también. Mira, un abrazo por aquí para Miggy. Gracias, tío, que hacéis un par de regalitos, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Gracias a Miggy, ¿eh? Suerte en las oposiciones, joder. A ver si pillas ahí el cargo... ¿Eh? A ver si pilla ahí el cargo, Miggy, que nadie le quite el sillón, ¿no? Un abrazo para Antork y otro para Dani Protwitch. Mira. YouTube ha cambiado una política hace un tiempo. Que es otra de las razones por las cuales también YouTube... El tema monetización va justito, ¿no? Porque antiguamente... Antiguamente yo... No sé en qué punto cambio esto, ¿eh? No sé en qué punto cambio esto. Yo me enteré hace varios meses y no sé en qué punto cambio. Antiguamente, para que una visualización monetizase, era suficiente con 10 segundos. Es decir, tú te metes en un vídeo, te salta el anuncio, ves 10 segundos, cuenta como visualización y la monetización por el anuncio que te has comido es completa. Eso desde hace un tiempo lo cambiaron a 30 segundos. Entonces, claro, ocurre mucho, muchísimo de hecho. ¿Sabéis los típicos vídeos estos cortos que hay en...? ¿Sabéis los típicos vídeos estos cortos que duran 8 segundos en YouTube y que se hacen virales? ¿Sabéis por qué eso no monetiza absolutamente nada o prácticamente nada para la persona que ha hecho el vídeo? Porque dura 8 segundos. Entonces, es una política con la cual YouTube se asegura un porcentaje de ingresos mucho mayor. ¿Vale? Es decir, si el porcentaje total, el 100% de lo que da el anuncio para tú recibir la parte del anuncio que te corresponde... Me refiero al 100% de lo que te corresponde a ti, porque ahí también YouTube se queda un porcentaje muy alto. Si el 100% de la parte que a ti te corresponde la visualización post-anuncio no llega a los 30 segundos, entonces ahí no recibes el 100% de la visualización, del anuncio me refiero. ¿Vale? Así que, por ejemplo, los shorts y todo esto. Así que... Si no ves anuncios, si no ves anuncios, entonces generas cero. Claro, o sea, si tú, por ejemplo, saltas el anuncio... No que saltes el anuncio, porque si saltas el anuncio es porque ya lo has visto. Si tú, por ejemplo, utilizas Adblock y entonces no te salta el anuncio, entonces ahí es cero. Yo tengo YouTube Premium. Sí, tú, al ser YouTube Premium, aportas una cantidad ya independientemente de los anuncios. Sí. Y esto, la política cambia un poco, porque... Eso es hace muchos años, sí. No, eso es hace muchos años. Lo que dice es, y lo que antiguamente, pero esto te estoy hablando de hace 10 años, si el vídeo no duraba 10 minutos, es verdad que no podías... Sí podías monetizarlo, pero no era monetización completa. Yo nunca me he visto en ese problema, porque yo creo que nunca he hecho, o prácticamente nunca he hecho vídeos de esa duración, ¿no? Yo siempre mis vídeos han sido más largos. Entonces, si te ves el anuncio entero dos minutos, cambia algo, no. Cuenta lo mismo, palasán, que cuando le das al botón de saltar anuncio. O sea, tú cuando te aparezco un anuncio, un anuncio de estos de dos minutos. Y a los cinco segundos te pones saltar anuncio. Sáltatelo, porque a mí me das lo mismo. Me refiero, yo gano lo mismo. Claro, es que lo de premium, lo de premium es una cuestión de... Ya es como pagar una suscripción, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces ahí ya es como una tarifa. Es una tarifa la que... Los likes para tener más visibilidad no necesariamente ayuda. Ahí ya es el famoso algoritmo de YouTube, que eso ya es más complicado. Eso ya es mucho más complicado. Yo he leído que las ganancias es de un euro a mil visualizaciones. Si tienes diez mil visualizaciones, has ganado diez euros. Eso no es cierto. Eso depende de varias cosas. Depende de quién te compre el anuncio. Dependiendo de la época del año que sea, evidentemente no se paga lo mismo. El mismo anunciante no paga lo mismo en el mes de diciembre pre-navidad que en el mes de marzo pre-nada. ¿Sabes? O sea, no es lo mismo. Y luego influye el tipo de anuncio. O sea, un canal en el que la comunidad, por estudio de mercado, según Google, sea una comunidad adulta, los anuncios se van a pagar mucho mejor, sea el momento que sea del año, que un canal de chavales de quince años. Porque el tipo de anuncio a lo mejor es un coche, un banco o cosas así. Depende del país también. Por supuesto, ahí hay muchas cosas. Ahí hay muchísimas cosas. Así que... Según el Choca es un millón de visualizaciones, son mil quinientos euros. Eso sería lo mismo que decir que uno coma cinco euros por mil visualizaciones. Eso a veces es cierto y a veces es no. A veces no. Depende. Ya te digo que depende, ¿eh? Se deberíamos inventar una plataforma de vídeos solo de videojuegos que no mezclen. ¿Y eso para qué? O sea, también habrá que ser honestos con esto, con este tema y decir que mucha de la gente que hemos conseguido construir una comunidad en YouTube de videojuegos ha sido porque a lo mejor en un momento dado alguien entró buscando vídeos de detergente y dijo, ah, pues voy a buscar esto que es un juego del que me acuerdo. Y me descubrió a mí de qué sirve cerrar tanto una comunidad. No sirve de nada. Depende del CPM. Claro, y el CPM es una cosa muy variable que hay muchos factores entre medias. Los anuncios en USA se pagan como seis veces más que en España. Sí, bueno, ahí sería el caso, por ejemplo, de lo que hemos comentado antes. Al ser la empresa americana, pues es diferente también, ¿no? Me saltan anuncios de Barón Dandy. Pues eso paga bien, seguro, ¿eh? Y como dice Biosodan, antiguamente Twitch, cuando empezó que era Justin TV, Justin TV, era solo de juegos, principalmente de juegos. ¿Está a favor de que las cuotas de autónomo sean parecidas a las del resto de Europa, donde se paga solo 50 euros al mes o mucho menos? Claro, habría que pagar menos. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. También te digo que yo no genero 500.000 euros al año. A lo mejor si lo generase, pues diría, bueno, no sé, me da un poco igual. Pero sí que es verdad que, claro, las cuotas son un poquito altas, ¿no? ¿Qué es el CPM? Es el índice por cada 1.000 visitas. O sea, es de promedio, Toolcast, de promedio, cuánto cobras por 1.000 visitas. Pero eso es muy variable, no tiene nada que ver, depende del contenido, depende de la comunidad, depende del país de visualización, depende de la época del año. Hay un montón de parámetros para... Si creas el canal de americanos, lo estarías forrado. Siempre y cuando hicieras los vídeos desde Estados Unidos y los publicaras en Estados Unidos. Porque por mucho que la gente te vea desde Estados Unidos, al luego hacer el ajuste, eso se tiene en cuenta. Eso se tiene en cuenta. Y otra cosa muy importante, cuando tú fueses a declarar eso, tú puedes ser todo lo americano que tú quieras el canal, pero si tú resides en España, se retiene un porcentaje bastante alto. Claro. Es que ahí parece que eso es un tema complicado. Esto es un tema que tú hablas con asesores fiscales, tío, además, y es que ni siquiera saben exactamente darte los datos correctos de todo y tal. O sea, les provocas un dolor de cabeza si les hablas de estos temas, ¿eh? Porque es algo que es muy nuevo también y claro. Un arco por ahí para Servian 49. Gracias, Servian. Bienvenido, ¿eh? ¿A qué vas a jugar hoy? Bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Estamos con un tema interesante. Si cobrases 500.000 y tuvieras que pagar 250 de autónomo, igual pensarías que es una putada. Sí, pero ¿cuánto te llevas el limpio, amigo? Te llevas el limpio 250 tú también, ¿eh? Eso yo ya... Mira, aquí con esto también es como... Aquí ya entramos en otro terreno. Dice Saia, Juanjo, me dice lo de... Te llamas Juanjo, ¿no? Dice que si cobrásemos 500.000 y tuvieras que pagar 250 de autónomo, ¿no? Bueno, hablamos de autónomo o de retenciones a cuenta. Que son cosas distintas. Bueno, la cuestión. El famoso tema de la gente que se marcha también a otros países, tal y cual, que esto también muchas veces ha ocurrido, este tema. Yo creo que eso queda a elección de cada cual. Es decir, si tú no tienes una urgencia económica y estás a gusto donde estás, esto es un acuerdo. Si te gustan las condiciones del acuerdo, te quedas en el sitio. Si consideras, por la razón que sea, que te están robando a mano armada y no te gusta, pues te vas a otro sitio y punto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tampoco tiene mucho misterio este tema. Si no resides en Estados Unidos, no percibes la tarifa de ahí, si emites... Claro, no, no. No, porque tú estás generando una riqueza económica en un país del cual no eres residente. Entonces, luego, cuando esa transacción, cuando a ti te hace la transferencia bancaria, que te hacen una transferencia bancaria internacional, suponiendo que ese sea tu método de cobro elegido, cuando a ti te hacen ese pago y te llega, eso es una transferencia internacional. Entonces, ahí se descubriría el pastel. Se descubriría que esos ingresos proceden de fuera de la Unión Europea. Con lo cual, puedes callarte la boca, ¿eh? Seguro que habrá más de un espabilado que habrá dicho, ah, esto yo no lo declaro porque tal y que cual. Bueno, a lo mejor dentro de 10 años te viene Hacienda y te hace un resumen de tus primeros años de ingresos y te dice, oye, y usted en el ejercicio 2014, 15, 16, 17, ¿usted estos ingresos de dónde venían? Y usted, ¿por qué no declaró esto en su momento? Porque esto era un ingreso generado en un país fuera de la Unión Europea. ¿Sabes? O sea, te pueden... Si te quieren buscar las cosquillas, te las pueden buscar, ¿eh? Así que... Dice por ahí Pasión Juna, yo soy autónomo y la verdad me siento tragado. Es que cobramos, o sea, que nos cobran mucho, me refiero, claro. Sí, sí, son mucho, mucho. Por eso me ha preguntado Alanus que si la tarifa me parece alta. Sí, claro que me parece alta. Que te vengan antes de los 5 porque si no, no caduca. Porque si no, ya reformarán eso. Ya reformarán eso para poder meterle... Para poder meterle mano a quien haga falta, ¿no? Así que bueno. Economía TV no. Economía TV no. Pero sí que es verdad que estos temas, pues como hay mucho desconocimiento y no tiene ningún misterio. Esto es como si tú te dedicas a vender juegos de segunda mano y haces envíos internacionales. Por ejemplo, a ti te compra el juego un japonés. Eso teóricamente, lo que pasa es que si es una cantidad pequeña, no es obligatorio, pero si tú te dedicases profesionalmente a vender muñecos de plástico por Ebay y te genera una riqueza X, eso habría que declararlo. Es vergonzoso como sangran los autónomos. En fin. Así que ya está. Pues nada, genio. Vamos a... Vamos a seguir aquí con nuestros temas. En Argentina es mucho peor. Somos de los países con más carga impositiva del mundo. Claro. Leí mi comentario anterior. A ver, Frankentrip. A ver, tío. Es que hay aquí mucho material. Vamos a ver. Para eso está el formulario. Hueven. Yo las veces que curran en la NBA he cobrado pasta y no he tenido problema con Hacienda cobrando desde USA. Hay una cosa que se llama... ¿Cómo se llama esto? Exención de IVA. ¿Cómo es esto? Exención de IVA. Pero eso es otra cosa. Tú te estás refiriendo a otra cosa. Eso es porque tú, cuando haces lo que sería el documento, la factura, para entendernos, ¿vale? Cuando tú haces la factura y declaras X cantidad, ahí hay una cosa que es lo que se llama exención de impuestos que simplemente es que el IVA no aplica. Es como un impuesto que es como un IVA que no aplica. Pero de lo que estamos hablando no es de esto. No es de lo que tú tienes que declarar. De lo que estamos hablando es de que ya la propia empresa, que en este caso es Twitch, la propia empresa tiene la política de que se hace una retención de un porcentaje de la cantidad, ¿vale? Eso es parte del acuerdo, del contrato con Twitch. Si no estás de acuerdo, pues nada. ¿Vas a irte a vivir a Andorra? No os hay, no te has enterado de nada. Rebobina el directo. Rebobina el directo, genio. Rebobina el directo que no te has enterado de nada. ¿3.000 euros o 30 euros pedidos en...? Sí, ¿no? ¿3.000 euros o 30 pedidos en Wallapop? Si lo cumples uno de los... ¿Cómo es esto? Dice Logical... A ver, a ver, dice Logical Hardware. Dice 30 pedidos en Wallapop. ¿Te refieres de que a partir de X cantidad ya tienes que declarar...? Claro, tienes que declararlo, claro. ¿Era broma? Pues no la hemos entendido ninguno, ¿eh? No la hemos entendido ninguno. Hay que cobrar una cuenta PayPal extranjera con un banco sin IVAN español, pero si te... Ah, pero si te pillan, ¿qué? Claro. Si te pillan, ¿qué? A partir de 20 productos o ingresos de 2.000 euros. A partir de 20 productos. Yo antes trabajaba para una empresa de USA y no tenía ni factura. Bueno. Claro, lo que dicen por ahí. Fíjate, tú podrías cobrar en PayPal. Eso está bien pensado, lo que ha puesto por ahí Soto Gaspa. Tú podrías cobrar en PayPal y luego ese PayPal utilizarlo... Claro, en el momento que asocies tu PayPal a tu cuenta bancaria sería también un problema. Pero si tú tu PayPal lo utilizases exclusivamente para comprar cosas, ¿vale? Tú te haces un PayPal y lo utilizas para comprar cosas sin que eso pase por el banco, pues entonces claro que podrías... Pero eso... O sea, me refiero, eso no es... Ni siquiera es el plan del que estamos hablando porque el caso de la gente que habíamos comentado, de gente que dependa económicamente de... De gente que dependa económicamente de esta plataforma en concreto de Twitch, claro, tienen asociado a la cuenta bancaria para que haya una tarjeta de crédito de por medio para poder domiciliar los pagos y todo el tema. Entonces no... Dice por ahí, Tichus, que es correcto. 3.000 euros o más de 30 movimientos ya te pueden meter el machete si no lo declaras, claro. No lo sabía, no lo sabía. PayPal ha cambiado su política y va a tener que informar de los movimientos. Es que tienen que informar de los movimientos. Es que es dinero negro. Claro, hablemos claro, tío. Es que es dinero negro, si no. Claro, si no... Lo mejor es hacer tratos en mano. Ya, ya, bueno, pero no va a venir... Claro, pero eso es en tema de Wallapop, vale, vale. Ahí estamos hablando de un tema de Wallapop, vale, sí. Pero el tema principal que estamos comentando, que es el de las plataformas estas digitales, ¿no? De Twitch, YouTube y tal. Claro, ahí no va a venir el emisario de la compañía. Y en Bitcoin, sí, pero es que eso es un mercado absolutamente volátil. Claro, eso no... ¿Quién te va a pagar en Bitcoins? Claro, ese es el problema. Ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue el tema de Bitcoins. Un abrazo para Zitan, gracias, tío. Aupa y artista, un abrazo, gracias, eh. Mi Guilty Pleasure de Wallapop es vender en mano y borrar el anuncio. No creo. Sí, dice C24. Mi Guilty Pleasure en Wallapop es vender en mano y borrar el anuncio. Eso va en serio, qué maravilla, eh. O sea, borrar el anuncio, entonces no queda ni rastro de... ¿No? No queda ni rastro del crimen. Bitcoin sí que es dinero negro. Maravilloso esto, eh. ¿Y qué vas a vender que tenga el valor de un Bitcoin? No, claro. No, pero si se lo ha dicho de coña, Feriandir, claro. El inspector de Hacienda que se gane el pan. Sí, hostia, mola. ¿Alguien aquí trabaja en Hacienda, por cierto? ¿Alguien? Bueno, si alguien trabaja en Hacienda no nos lo va a decir, obviamente, ¿no? Si teníamos a alguien, eh, si teníamos a alguien, eh, teníamos a, lo diré, a Geralt. Geralt Jorel, que es seguidor de muchos años y también ha sido suscriptor durante muchísimo tiempo aquí del canal. Ese chico trabajaba en, trabajaba en Hacienda. Y Cedalinar que él también. Bien, 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 bien. Puedes poner un artículo en mente diciendo backing, pero ¿cómo saben ellos si se ha vendido o no? Si se hace el pago por Wallapop. Ah, ¿tú no? ¿Es broma? No, pero no me hagáis bromas con esto. Es que quiero tener un contacto dentro. No, 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 no hagáis bromas con esto. Lo he preguntado en serio, lo he preguntado en serio. Dice Dallinar que es broma, qué lástima. No, pero Geralt sí, Geralt sí que trabaja en Hacienda. Alguna vez comentaba alguna cosita. ¿Quién es el de Hacienda? No, pero aquí hay que tratar bien a Hacienda, ¿eh? Para que nos den la información correcta en el momento correcto. ¿Verdad? Geralt Jorrell, Geralt Jorrell, que es seguidor aquí. Infiltrados del sistema, eso es lo que queremos, ¿no? Queremos cargos importantes del sistema. Policía no, porque policía sí que tengo, dentro de la familia tengo, hay un par de autoridades. Pero sí, así ya a nivel más alto todavía, ¿no? A nivel del Estado, pues sí que mola. Polis en el canal, ¿sí? Ah, aquí en el canal también hay policías, algunos. Ah, bien, 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 bien. ¿Alguien trabaja en asuntos internos? Cuidado, ¿eh? Siempre es bueno tener contacto, sí. Sí puede que haya alguno, sí que haya algún, puede que haya por aquí algún policía, ¿eh? No, pero no del retro, no del retro, no del retro. La Benemérita, sí. Bueno, genios, mira, había pensado, había pensado, también hay algún nini. Sí, pero, hombre, nini en internet hay mucho, pero yo creo que aquí en el chat no hay tanto, ¿eh? Yo creo que aquí en el chat, yo creo que aquí, o sea, el porcentaje de empleo del chat, bueno, empleo. Empleo, o sea, empleo o estudios, o sea, gente que está ocupada con algo, no habrá muchos. Yo creo que no habrá muchos, o sea, prácticamente... Y luego está Sagi. Sagi, teóricamente estudia, pero no sabemos lo que estudia Sagi, encuestita. No, pero no, no, no hace falta, no hace falta. No hace falta. No hace falta. ¿Queréis que haga una encuesta, en serio, con esto? Claro, claro, es que lo que dice Canela, dice, no soy Canela, dice, aquí hay muchas canas, es que aquí ya estamos mayores, la mayoría. Mira, vamos a hacer una encuesta, venga, como es anónima no pasa nada, no pasa nada, podéis ser honestos, ¿eh? Voy a poner trabajo, estudio, ambas o ninguna de las dos, ¿vale? Voy a poner estas, ¿qué pongo? Situación ocupacional, situación ocupacional, estudio, trabajo, o sea, estudio en exclusiva o trabajo en exclusiva, ambas o ninguna. Ya está. Luego, dentro de que sea ninguna, no sería lo mismo, ninguna, porque no encuentro nada, a ninguna, porque no me da la gana. O sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Hice en el SNK yo cotizo desde los 16. Yo, por ejemplo, con esa edad, lo que pasa que eso ya es otra época y ya ha prescrito, pero yo, por ejemplo, con esa edad, con 16, le daba clases particulares a gente de mi edad y hasta 18. Es decir, yo con 16, esto que es increíble, preparaba a gente para selectividad. O sea, yo había terminado primero de bachillerato y preparaba a gente que tenía que hacer selectividad en septiembre. Y también a gente que había sido mía, compañero de clase de ese mismo año, ¿vale? Y yo, por ejemplo, me acuerdo el primer verano que di clase más o menos en serio, ¿vale? Que fue con 16. Vamos, no me acuerdo exactamente, pero ese verano perfectamente, 2000 cucas enchufé. Que con eso luego me compré un PC, me compré un montón de cosas, pero bueno, eran para mis gastos, ¿no? Pero me refiero que ese es un dinero que no consta en ninguna parte. Y luego, durante mucho tiempo, a partir de ahí, a partir de los 16, clases particulares que también ya daba durante todo el año. Y yo eso no declaraba nada. No, no, yo no declaré nada. De todas maneras, creo que por debajo de... Hay una cantidad, creo que es por debajo de 8.000, ¿no? Eso era negro, además. A mí siempre me pagaban en metálico, claro. A mí siempre me pagaban en metálico. Clases de matemáticas y de inglés. O sea, algunas veces he dado a clases de otra cosa, pero yo siempre matemáticas e inglés es lo que he dado a clases particulares, hablamos, ¿eh? Matemáticas e inglés. Sí, clases de guitarra, pero eso ya fue en una academia. Eso ya fue con un sueldo. O sea, eso no era... Yo he dado clases de música, pero ya trabajando con un sueldo. No de manera particular. O sea, yo clases particulares ha sido matemáticas e inglés. ¿Qué careto se le quedaba al de 18, el que le da a clase 1 y 16? Normal, los conocía a todos. Yo cuando empecé era todo gente que conocía. Colegas míos, pues de gente que conocía del instituto. Los que eran de mi edad, pues gente que iba conmigo en el instituto. Los que eran un año o dos mayores, gente que conocía del baloncesto. Bueno, ¿cómo está la encuesta? 62% trabajo y la segunda opción más votada, ninguna. La segunda opción más votada, ninguna. ¿Por qué te fuiste a Tarragona? Bueno, porque se fue toda mi familia. Yo era muy pequeño, ¿eh? O sea, muy pequeño. Me refiero, yo tenía 14 años. No me iba a quedar allí. Podría haber trabajado en alguna fábrica. Esta es el Lavash o alguna de estas, ¿no? Pero... ¿Qué quieres? ¿Que se quede un chaval de 14 años allí solo ante el mundo? No, hombre. Nada, nada. O sea, pero sorprendente el porcentaje de... Sorprendente el porcentaje de... Porcentaje de gente que ha votado ninguna, ¿no? Sí, pero sí. Claro, 14 años, sí. Ah, pero a mí siempre me ha ido bien. A mí siempre me han tratado bien en todas partes. En todas las partes... Mira, yo he vivido en Tarragona. He vivido en Andalucía, en Jaén. He pasado temporadas muy largas en Valencia. Cuando era más pequeño. Y a mí siempre la gente me ha tratado de puta madre. En todas las partes, ¿eh? Luego, evidentemente, como en todos sitios, pues hay gente increíble y hay gente imbécil. Pero esto ya... Esto ya son circunstancias de la vida. Esto no tiene nada que ver con el sitio. O sea, España es un país de gente maravillosa. Esa es la realidad. Luego hay mucho retrasado. Pero, está bueno. Es que realmente, si todo el mundo fuese increíble, no tendría ningún valor encontrar a alguien increíble. ¿Tú me entiendes? ¿Tú por qué crees que esta comunidad tiene el valor que tiene a nivel de madurez, comportamiento y tal? Joder, porque la mayoría de gente que hace contenido, a partir de una cierta cantidad de público, es que se perciben las estúpidas por todas partes. Y no vamos a decir aquí que seamos los más listos del barrio. Pero no me jodas, tío. Que sabemos cómo funciona el mundo. Sabemos cómo funciona el mundo. Entonces, generalizar siempre es mal. Pero, yo creo que en general, si queréis que generalicemos, y os doy mi opinión, y no es la opinión de alguien que ha vivido toda la vida en un barrio de mil habitantes, yo he vivido en varios sitios y la gente en España es gente de puta madre. Entonces, es así. Y como en todos los países, exactamente. O sea, seguramente, si aquí ahora viene alguien y te habla de otros países, te diría lo mismo. Te diría, pues yo he estado viviendo en Italia, hay gente que es la hostia y hay gente que es imbécil. Y lo mismo aplica para Estados Unidos. Mira, Estados Unidos es un país que a mí me encantaría... Lo que pasa es que a medida que han ido pasando los años, he ido retirando un poco esa idea. Pero me habría gustado vivir una etapa de mi vida en USA. Me habría gustado. Pero no para siempre. O sea, haber vivido un año, dos, algo así. ¿Vale? ¿Qué te crees? ¿Que en Estados Unidos no hay imbéciles de tres al cuarto? Pues claro que los hay, como en todas partes. Esto no es una cuestión ya de países. Es una cuestión de la especie humana. Y eso no lo vamos a cambiar. Eso no lo vamos a cambiar. Entonces... A mí durante un tiempo. Pero mucho no. A mí no... Mucho tiempo no. Y te sacan la pipa. Bueno, habrá de todo. Habrá sus cosas buenas. Habrá cosas que tendrás al alcance que a lo mejor no las tienes aquí. Y habrá otras que no. Pero bueno, ya está. Tampoco... Lo que no podemos hacer es quedarnos ahí encerrados en la negatividad. ¿No? Eso no vale para nada. Tú cada día compites contra ti mismo. Y ya está. Entonces, bueno. Que luego te vas encontrando con unos y con otros. Bueno, pues ya decides tú. Es así, ¿no? Un abrazo para Tichu. Y nos vamos a poner ya que estamos aquí dándole vueltas a la rosca. Un abrazo para Tichu. Pero está interesante. Porque son cosas que es así, ¿no? Abrazo para ti. Gracias, tío. Un abrazo para David Rulo. Teucro Prime. Un abrazo por aquí para... Raffo. Estoy viendo mientras entere. No sé si está alguna vez en Málaga. Muchas veces. Bastantes veces he estado en Málaga, además, ¿eh? Tengo familia también ahí. ¿Cómo te está de algo los camperos? Manjar de los dioses. De los bocatas camperos, claro. Y las locas. Están buenísimas. Unos dulces que están buenísimos. Un abrazo también por aquí para... Megafightero. Entiendo que le gustan los juegos de lucha. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos tus juegos favoritos. Y un abrazo para Neo Harman. España es uno de los mejores países para vivir. Por supuesto que sí. Mucha calidad de vida, ¿eh? Mucha calidad de vida. La NBA te la ves en directo, los grabas. Los veo en Game Pass. Yo pago el League Pass. Solo de los Knicks. Este año es solo de los Knicks. Otros años he pagado el completo. Y entonces veo los partidos en diferido, en el modo resumen este que te quitan los tiempos muertos y tal. Tec en 8 de puta madre. Tiene toda la pinta. A mí la demo me dejó con los huevos en el suelo. ¿Eh? España es un país que no lo valoramos nada. Yo siempre que puedo, intento poner en contexto que vivimos en un país en el que tenemos mucha suerte de vivir por calidad de vida, por calidad humana promedio, que es la que hay que tener en cuenta, ¿no? Que el vecino es gilipollas. Es que tengo un vecino que es gilipollas y la del piso de arriba se le escucha con los tacones todos los días mientras se está arreglando antes de ir a la oficina. Pero no puede ser ese el contexto que pones para valorar tu país, tío. Si tienes unos vecinos que son gilipollas, ¿pues qué le vas a hacer? Neufoi, que no sé si está por ahí en el chat, es el famoso de la historia del vecino Gorrón. ¿Está Neufoi en el chat? Creo que lo he leído antes, ¿no? ¿No era Neufoi el del vecino Gorrón? Sí, Neufoi. Entonces, si Neufoi valora su país porque su vecino es un Gorrón, mal asunto. Yo creo que hay que tener más perspectiva que eso. Mucha más perspectiva que eso. El clima es bueno, sí. Llevo casi nueve años en Francia, dice Alex, y me gusta mucho vivir aquí. Me tratan bien y mi trabajo me gusta. Claro, totalmente. Totalmente. De todas maneras, nuestro país más tiraera es Portugal. Esto ya también hay que decirlo. Alex, claro. Yo lo de Francia es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Una cuestión cultural, ahí entraríamos en territorios musicales. Entonces, bueno, eso es un tema mucho más complejo. Pero aquí el país, aquí la tiraera viene con Portugal. Así que... Bueno, bueno, pues vamos allá. Mira, había estado pensando, el otro día estuvimos aquí mirando un poco de limpieza. Un poco de limpieza. ¿Cuál dijimos que era más o menos...? Hombre, aquí de los que quisiéramos limpiar, uno de los más recientes es este, ¿eh? NBA Jam. No sé si está por ahí Brian. ¿Está por ahí Brian? No está Brian. Que nos comentó lo de... Lo de NBA Jam Tournament, que podría estar guay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver... Un arroz por ahí para Miula. Bueno, habrá de todo, tío. Claro, habrá de todo, habrá de todo. No podemos generalizar. ¿En Internet hay más peleantes? No, lo de Francia y España es una cuestión histórica, sobre todo. ¿Y cuál folder que dijimos? Sonic también dijimos, ¿no? Y Feriandir ahora dice que hay catálogo. ¿Qué dices? Que haga catálogo yo ahora. ¿Qué quieres? Que haga catálogo. Feriandir pide catálogo, ¿eh? No, no hay catálogo hoy. Feriandir está pidiendo catálogo, ¿eh? Eh, un arroz por ahí para el último mono. Sergio, estos retroachievements. Este es el que dijimos, ¿no? Este dijimos que... Pero hay que respetar el contenido que se hace aquí, ¿eh? No nos quejemos... A ver, quiero decir, no vamos a hacer catálogo hoy. Pero si hubiera sido el caso... No os quejéis, ¿eh? Ya ha dicho de paso. Completa el juego con menos de 20.000 puntos. Soda y la Superstar. ¿Cuál dijimos que era factible? Bueno, esto lo que pasa es que habría que hacerla completa. ¿Habría alguno aquí que podríamos hacer más o menos rapidito? ¿Cuál se podría hacer aquí... Rapidito? Bueno, este de aquí complica el juego sin morir. Molto longi, ¿no? ¿Cómo va el ranking de la comunidad? Pues... Semanal... All time... Vamos a poner... Sí, el all time... Pues aquí está. De los que estáis en el chat, Paquito, ¿no? De los habituales por aquí, Paquito, ¿no? A este Sonic igual le puedo sacar bastantes logros. Es chungo. Es un... Es un master bastante... Bastante chungo. ¿Queréis que intentemos alguna...? Espérate, vamos a poner esto un poquito. Venga, vamos a poner esto... Nada. Vamos a poner unos minutos a ver si podemos sacar algo adelante. ¿Hasta qué generación llega RetroChimpens? 128 bits. PlayStation 2. ¿Cómo entro en tu comunidad? Tú ya estás porque te estoy siguiendo. Rubén. Aquí, Rubén Chu. El último juego en el que se le ha visto... Solstice, de NES. Tú ya estás. Lo que pasa es que ahora ya tienes que hacer los puntos suficientes para entrar en los rankings. Es que me parece que entran solamente los 50 primeros o algo así. Hay rankings diario, semanal y all time. ¿Vale? Una sin morir. No me veo capaz de hacer... Lo podemos poner si queréis, pero no me veo capaz de hacerlo, ¿eh? Porque nos van a matar en el laberinto, ¿no? Sí, no os preocupéis, no os preocupéis. Vamos a quitar esto por aquí un momentín. Vamos a configurar el tema. A ver. Vamos a configurar el tema. Vamos a cargar el contenido. Vamos a ver dónde tengo yo esto. Cargar contenido. Vale. Vale. Emulador de Master System, ¿qué será? Pico Drive, ¿no? Supongo que será Pico Drive, ¿no? Supongo que será Pico Drive. Un abrazo para Gonza. Hemos estado todo este rato, por cierto, en categoría retro, ¿eh? En el laberinto. No, ahí nos van a matar. No, no. Es imposible que hagamos... No es imposible, pero yo creo que ahora mismo no estamos para hacer eso. Eso habría que darle unas vueltas. Y entonces ya sí podríamos plantearnos los temas, ¿no? Vale. Vamos a activar esto por aquí. Los juegos arcade solamente hay un emulador compatible... Eh, compatible. Cum... Compatible. Tremendo, ¿eh? Que se llama Final Burn Neo. Es el único... Seguramente es por el emulador, ¿eh, Rubén? Compatible. Aldarion. Creo que te tengo, ¿eh? Creo que te tengo. Creo que te tengo. Ahora estamos en PC. También lo tengo configurado en... El mes catalá. Puc hablar catalá perfectamente, pero no lo haces más para que no te sientas en esta comunidad. Pero lo hablo, claro, obviamente a nivel nativo. Por supuesto que sí. Vale. Bueno, lo importante es que ya nos reconoce aquí que estamos en Sonic, ¿vale? Estamos aquí en Sonic. Y ya está. ¿Aquí qué nos queda entonces? Completa el juego sin morir. 18 app. 8 fases especiales. 8 continuas. 500.000 puntos que es consecuencia de hacerlo todo. Menos de 20.000 puntos. Ah, 30.000 puntos en esa fase. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado con esto, ¿eh? Pues esto sí lo podemos hacer porque esto es cuestión de hacerlo en... Vale. Le subimos un poquito el volumen. Esto sí lo podemos hacer, ¿eh? Digo el de 30.000 puntos y en una fase. Directo en catalán. No, no, no. Nada, nada. Ah, bueno, claro. Si queremos hacer 30.000 puntos hay que ir... Hay que ir volando, ¿eh? Habrá que pillar el... El bug este que hay por aquí, ¿no? Ahí, rompiendo el scroll. Y lo hacemos en menos de 30, ¿no? Listo, ya está. 30.000 puntos. Ahí está. Ahí está. 30.000 puntitos. Estupendo. Supongo que saltará ahora. Mi primera persona fue un Master System 2 con Sonic. ¿Esto ha saltado? Esto no ha saltado, ¿eh? No. Seguimos estando en 16. ¿Por qué no ha contado esto? Ah, pero un momento. Es lo que dice Diego 14. No, 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 no. Es que no vale el acto 1 de Green Hill. Un momento, un momento, un momento. Nos lo ha dicho... Nos lo ha dicho Diego. No sirve... La fase que acabamos de hacer no sirve, ¿eh? O sea, tiene que ser en cualquier... ¿Y dónde coño haces esto entonces? No, 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 no. Es porque no vale la fase... La fase 1. Hice Ferrandir. Siendo un juego de SEGA estará bugueado. Joder, tío. Ya vení con la tiraera también el último. Bueno, aunque el último, bueno, creo que le gusta este juego, ¿no? Bueno, aquí se puede hacer... Es que no sé si aquí se puede hacer en menos... No, pero claro, no distrayéndonos en esta mierda que yo me acabo de distraer aquí. Aquí habría que hacer en el agua, ¿no? No, el... Pero es complicado, ¿eh? ¿Aquí se podrá hacer en menos de 30? Aquí estaba el bug este también. ¿Se puede ir por el camino? No, ya estamos en 30. Espérate, espérate. Me voy a dejar morir, ¿eh? Me dejo morir, me dejo morir. Dispara, dispara. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate un momento, espérate un momento. Para empezar, pasamos de todo eso. Nah, no he hecho bien el tema de la... Uf, esto es que tiene... Esto tiene su técnica, ¿eh? Ahí. Ahí. El último mono es un hit de Sony, pero yo creo que a este sí le gusta, ¿eh? Porque este es más tranquilito. Un rato para Shio. Puede ser de cualquier nivel, sí, pero... Estoy probando... A ver, aquí hay una zona que se puede hacer con el... Pero no me acuerdo muy bien cómo era. ¿Puedo saltar directo también? Sí, espérate, espérate. Mierda. Ahí hemos hecho mierda pura, ¿eh? No, no lo sigues jugando, no lo sigues jugando. Me hice... Bueno, eso solo en casa sería otro mono para intentar buscarle... Mierda. Ahí ya lo hemos perdido todo. Vale, quiero practicar una cosa también. Que era aquí. Esto era aquí, ¿no? El bug era aquí, ¿no? Espérate, espérate. Cómo muere la rata azul, qué gustito. ¿Cómo era esto? Ahí. Que aquí está la esmeralda. Tirando por ahí abajo está la esmeralda. Un arazo para espectrico. Pues tiene que ser algo así, pero no sé si aquí aplicará. Esto no sé si aquí lo explicarán. Dos niveles, dos bugs, sí. Esto lo hicimos una vez en directo. Esto. Vale, green hill, actos, 27 segundos. Es difícil. En otra fase no tengo cómo. Vale, es ahí, ¿eh? Hay que hacerlo ahí, hay que hacerlo ahí. Aparte, no nos interesa que esto se pueda sacar mucho más adelante, porque entonces, si no lo consigues, que nos interesa un sitio en el que podamos resetear rápido, si no lo conseguimos. Que va a ser complicado conseguir, ¿eh? Un abrazo por ahí para Gaoka. Dice, qué vicio retroachievement me da meterme. Nah, pero tú metete y vea tu ritmo, que tampoco no pasa nada. Abrazo por ahí para el último mono. Dice, otro mes por aquí y no me han baneado. Hombre, usted también ha hecho méritos para que eso no ocurra. Claro, que ahora, a pesar de la culpa va a ser mía. Un abrazo para el Darión. Yo creo que te sigo, ¿eh? ¿Se puede borrar juegos que ya no juegas? No lo sé. Pregunta, es una buena pregunta. Dice Rubincho si se pueden borrar juegos que no juegas. ¿Cómo puedo entrar en tu comunidad? Simplemente me tienes que seguir. Me sigues y yo te sigo. ¿Vale? Es los lóbulos y yo te sigo. Resetear sí, pero borrar no. Es el único último mono que le gusta. Se pueden resetear a cero, pero no puedes hacerlos desaparecer. O sea, yo puedo resetear esto, pero no lo puedo hacer desaparecer, ¿no? Sígueme, genio, que ya te sigo. Facu. Resetea el Tet... No, no, no. Pero que resetee el Tetris el último mono. Estuvo cinco meses para sacar el de Game Boy. Que resetee Tetris. ¿Te imaginas, tío? A ver aquí quién hay. Cranky es que aquí hay gente que no sé quién es. Entonces la gente que no sé quién es... Eh, Facu. Vale, ahí está. Follow. Te tengo, te tengo. Te tengo, te tengo. Es que no sé si se lo ha dicho el último mono o me lo ha dicho a mí. Vale. A ver, a ver. Vamos a probar esto entonces. A ver si... Tiene que ir por ahí entonces. Si es Green Hill 2 dicen que es el tema de... El tema del... Bueno, aquí no hay problema, Tomaras, en esta fase para sacarlo. Aquí hay tiempo de sobra, ¿eh? Lo que pasa es que no vale este nivel. Además nos lo hemos comido. Pero bueno, da igual porque Tomaras, como digo, no aplica, ¿eh? Este nivel da lo mismo realmente porque este no... No nos lo dan por bueno. Aquí da igual el tiempo que... ¿Y cómo se ve quién te sigue? Pues tienes que darle a tu ficha y darle a following o algo así, ¿no? Vamos a probar esto. Aquí el primer problema es el del agua, ¿eh? No, ahí ya hemos pinchado. Entonces este intento lo vamos a aprovechar para... Para probar el saltito aquí, ¿no? Hay que hacer... Tiene que ser con una... Con una velocidad correcta. Ahí. Vale, vale, lo volvemos a... Lo volvemos a probar. Espérate, lo quiero probar otra vez, ¿eh? Vale. Estamos, estamos. Vamos. Otra más, para asegurar el tiro, ¿eh? Ahí está, vale. Y es saltar directamente. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Aquí lo que yo quiero ahora es que me mate alguien. Por aquí había un bicho, ¿no? Hay pinchos también y tal. Ahí. Venga, vamos, 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 vamos. No, no es suficiente este boost, ¿eh? Hay que hacerlo mucho más. ¿Iremos en tiempo? No creo, ¿no? No. 21, 22... ¿Cuánto nos faltaría más o menos? No nos falta mucho, de todas maneras, ¿eh? Ahí ya estaría al final del nivel. Hay que hacer a la primera el... No especifica el logro, el no usar bug. Yo creo que no. Muy justito. Sí, sí, yo creo que... Yo creo que si lo... 30 segundos, menos de 30. Bueno, menos de 30. Dice 30.000 puntos, que es hacer 29 segundos o menos. Entonces... Me parece más difícil casi la parte esta del... Ahí vamos bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien, ¿eh? Vamos, que esta es buena, esta es buena, ¿eh? Mierda, ese saltito ahí me puede penalizar un poco, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¡29! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dame los 30.000! ¡Buah! Aquí, ¿sabéis con qué tenía miedo? Con que saltase la señal. No, tremenda, tremenda. Ah, eso está bien. Eso está bien, ¿eh? Justito, ¿eh? Justito, justito, justito. Canasto de Michael, qué buena, ¿eh? 29 sobrados, ¿no? Bueno, eh... Ahí no nos ha... Ahí no nos ha matado el juego porque... Porque en el cambio de pantalla, que es en el cambio de pantalla en este juego, es como que se ralentiza un poco el tiempo. Creía que no nos entraba, ¿eh? Pero me parece más difícil la parte de... La parte del agua que luego el bug en sí, ¿no? Que era la segunda, ¿no? Aquí. Ah, los monitores de las vidas. Un 7, sí, es un buen juego este, sí. Yo le daría... Quizá un puntito más, un 8, pero... Pero sí, es muy buen juego este de plataformas, ¿eh? Yo creo que es muy buen juego de plataformas este. Y luego hay uno, por cierto... Que he visto que es menos de 20.000. Y eso ya tengo más dudas, ¿eh? Ahí ya tengo más dudas. ¿Cómo serían menos de 20.000? Porque... Ese segundo, sí, sí. Es que, es que... ¿Sabes qué pasa, Gaoka? Que... Yo me he dado cuenta, porque estaba mirando el crono y cuando ha cruzado la pantalla se ha quedado clavado en 29 también. ¿Ocho golpes? Sí, ocho golpes. Claro, no puedes coger anillos. Y además hay que... O sea, para mí el punto conflictivo que había ahí era el del agua, ¿eh? El bug es saber dónde está y ya tampoco hay mucho más, pero... Bonito este nivel, ¿eh? Aquí es donde está la famosa esmeralda... No, 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 no. Nos pondré en el juego de otra cosa, ¿eh? De todas maneras es que esto... No nos vamos a hacer esto, ¿no? Hay musiquita, ¿eh? Además de Sónico de Mario... Hombre, en general como saga yo creo que de Mario. Como saga en general. Vale, aquí lo que pasa es que nos hemos dejado la del primer nivel. Y la del segundo nivel también. Nos hemos dejado ahí... Esto era en el tercero, ¿no? Como hemos explicado ya en varios momentos de la humanidad. Ahí, ahí, ahí. Va bastante mal, pero no sé si es el emulador, ¿eh? Quizás por la tasa de imágenes también, ¿no? Por la... ¿Has jugado en el Evil West? No lo he jugado. Claro, hay que hacer varias runs aquí. Porque es lo que dice, mira, es que... Aquí si nos fijamos, mira, hay uno que te dice... Completa el juego sin morir. Vale, perfecto. Encontra los 18 monitores de una vida. Entonces, eso te da puntos. Ocho fases especiales, perfecto. Ocho continuos, que es consecuencia de las ocho fases especiales. 500.000 puntos, que es el bonus por todas las esmeraldas. Fases especiales. 18 vidas. Y cero muertes. Y cero muertes. Y este es el que tengo dudas. 20.000 puntos. ¿Cómo te haces...? Se ralenticen todos los emuladores, ¿no? Lo habéis probado, ¿no? Sí. Es que es este juego solo, sí. Completa el juego con menos de 20.000 puntos. Esto es complicado porque como en este juego te dan un bonus al final de cada nivel... Al terminar cada nivel te dan un bonus, pues... Bueno, hacemos la fase esta especial y... Y cambiamos. Y la verdad es que dice por ahí Kazkis que parece complicado los trofeos de este juego. Es que, de hecho, es un set complicado, ¿eh? Es un set... Bastante complicadillo, ¿no? Los logros, ¿quién los decide? Los logros, los... Sí. Puedes hacer tú logros. Lo que pasa es que tienes que saber... Eh... Hostia, petardea bastante, ¿eh? ¿Por qué petardea tanto este juego? Es que peta de cojones, ¿eh? No, no. Estoy con Genesis Plus, ¿eh? Fíjate ahí, ¿eh? Colin Marra 4. Mira, mira ahí la abeja como ralentiza, ¿eh? Ponte, ponte. Yo creo que estará, ¿no, Rubenshu? Ponte a ver qué tal. Sí, seguramente estará. Quizá la burbuja, ¿creéis que es lo que está creando? Sí, puede ser que la burbuja sea la responsable. Pro 6 no creo que tenga, ¿eh? Pro 6 no creo que tenga... Siempre he tenido bajadas de frames potentes. Sí, no, y Master System en la original también. Vale, Genio, bueno, esto está bien. Esto, sí, esto lo que pasa es que esto es longi, ¿eh? Bueno, longi. Por ejemplo, el de completar sin morir... Esto es más complicado que otra cosa. Más que por largo. Que igualmente te lo tienes que hacer entero, ¿no? Bueno, uno que quería mirar aquí un poquito... Bueno, Ice Climber lo dejamos de momento, ¿no? Sí, es emulación. Es emulación, pero también en consola petaba bastante, ¿eh? Yo creo que no tanto como aquí, de todas maneras. Yo creo que no petaba tanto como aquí. Juego Barnout 3 va... Y tengo más del 50% de logros. Pro 6 no tiene. Es que me extrañaría que tuviera. Me extrañaría que tuviera, ¿no? Ah, por cierto, este seguí jugando un poquito el otro día. El juego este que estuvimos... Que estuvimos aquí viendo. Que mucha gente no conocía. Y... Y bueno, la verdad que hice alguno más. Hice alguno más. Este está guay. Este está guay. He dado solo en Retrochimber. Luego, luego ya me meteré luego. Ya me meteré luego. Un poco de hotelito entraría bien un día de estos. Bueno, yo siempre estoy dispuesto, pero... No conozco Clu Clu Lan. Está chulo, está chulo. Es complicado el juego. Es complicado. No los logros que también, sino es complicado el juego de por sí. Y luego aquí en NBA Jam, que también es de lo más reciente que hemos hecho. Bueno, más reciente. También era ya un par de semanas largas, ¿no? Un par de semanas o más. Aquí lo que había era ya cosillas más de... Pues bueno, de puntuaciones y todo el tema. Y entonces nos comentó Brian, que creo que no está por ahí, que molaba mucho Tournament Edition. Que tiene que aparecer por aquí recomendado. NBA Jam Tournament Edition, pero creo que era la versión de Super, ¿no? Espérate, espérate. ¿Vasili sigue vivo? Sí, claro, está vivo, está vivo. Espérate, lo buscamos en... Creo que era la versión de Super Nintendo o era la de Mega Drive. Encenagado con Tetris de NES. Sí, eso es una ciénaga grande. Tournament lo que pasa es que tiene más jugadores. Entonces creo que lo comentó el otro día Brian. Entonces a lo mejor en lugar de poner otra vez de Jam, pues poner un poquito... Aunque Tournament es... Yo creo que es... Al nivel de trampas, como mínimo, igual que... Que NBA Jam, ¿eh? Es un juego muy tramposo este. Mucho, mucho. Versión de Super Nintendo, ¿no? Soporte Game File. Vamos a mirar la americana, ¿no? Sí, no intro. Vale, pues... Vamos a dar un momentito. Me quedé en la estacada con Tetris de NES. Sensible Soccer. No creo que tenga, ¿no? Tiene... No creo que tenga Sensible Soccer. Vendrá en base de datos, pero no tiene... No, no tiene set de logros, ¿eh? El ratio es más bajo en el Tournament, pero eso es porque lo que piden es más complicado. Eso es porque lo que piden es más complicado. Por eso... Balloon Fight. Eso es porque los ratios que piden... O sea, los ratios es porque habrán pedido cosas más difíciles. No sé por qué, pero será por eso, ¿eh? Collin más RAE4 no tiene. Es que Play 2 todavía está bastante nueva, además, ¿eh? Sí. Vale, vamos a poner por aquí. Vamos a poner un poquito esto, a ver... Así comparamos un poco también, pero yo creo que como trampa... Si es que Play 2 tenemos que tener en cuenta que es una plataforma que lleva un año en retroachievements. Tampoco, claro, no... Hay un montón, hay casi 500 juegos, ¿eh? O sea, es que han metido casi 500 juegos de Play 2 en el primer año. Claro, pero yo creo que cuando se pasen por aquí dos, tres años habrá... El doble o el triple. Vale. Vale. Entonces NBA Jam... Tsunami Edition. Vale, va a ver. Yo creo que Play 2 es un sistema que llegará a mil perfectamente. Pro 6 no tiene. Ese tipo de juegos no suelen ponerles, ¿eh? Juegos así de fútbol y tal... ISS Deluxe... Es una rareza, pero los juegos de fútbol no suelen tener tanto... Con el tema de logros no suelen tener tanto... ¿Qué logros haces? Hombre, se podrían pedir cosas pues en plan de ganar todo... Lo de ISS Deluxe, por ejemplo, ¿no? Ganar con el peor equipo del juego la temporada... Cosas así, ¿no? Vale, pues aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, aquí estamos. A ver qué tal. ¿Cuántos años tiene RetroChimpens en general? Yo la fecha de fundación de la página no sé qué año es... Pero así en plan más o menos serio... 3-4 años. 3-4 años más o menos. Sensible Soaker International Edition en Mega Drive. Pero es la International, no es el original, ¿no? FIFA 94, buscadlo, 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 buscad vosotros. Sí, 2012 el año de fundación, pero claro, de ahí... ¿Has pensado en hacerte el logro desde Street Fighter 2? Es que a mí Street Fighter 2 me la suda. O sea, quiero decirte... No sé, es un juego que no... No tengo ninguna conexión con él. Bueno, aquí qué piden, por cierto. ¿Qué piden, qué piden? Es que a mí Street Fighter 2... Es mítico, ya, pero... Bueno, hay más juegos míticos también que me gustan más. Bueno, a ver, vamos a ver esto aquí por... Vamos a empezar a lo... Al revés. O nos echamos un partido así tal cual... Y a ver qué sale. Nos echamos un partido así de una a ver qué pasa. ¿Eh? Echamos un partidito... No, Super Monkey Ball puede ser... No, eso ya lo vimos el otro día. Lo vimos el otro día Super Monkey Ball 2, este, deluxe, y miramos el resto de la saga... Buf. No te veo muy fan de los juegos de lucha. Pero lo dices como si fuera un descubrimiento, Ignacio. O sea, quiero decir... Es que eso es algo que he dicho yo siempre. Quien no esté al tanto de eso a día de hoy es que no... No ha hecho los deberes. Quien no esté al tanto de esto es que no ha hecho los deberes. Lo he dicho siempre. Cambiar el género de lucha es un género que nunca me ha atraído mucho. Claro, claro. Lo he dicho... Esto lo he dicho decenas de veces, ¿eh? Tekken 3 seguro que está Tekken 3. Sí. Pero, por ejemplo, cuando he probado cosas me han gustado. O sea, no es que no me gusten. Es simplemente que no... No les meto la dedicación. No pasa nada. El barco Street Fighter es lo que apita nada. A ver, ya a mucha gente le gusta. Yo creo que es un gran juego. Porque me gusta a mí. Y que no estoy metido en el género. Con lo cual, ya ha sido un juego que este año ha vendido mucho. O sea, no sé las cifras de Street Fighter 6, pero... Y la demo de Tekken 8, que es lo más reciente. A mí me moló bastante. Y lo he comentado aquí también. No sé. Bueno, genio. Vamos al Head to Head. Esto habrá que dejarlo en Shovel Knight. Hombre, Shovel Knight es de lo mejor que se ha hecho rollo indie en los últimos años. Igual que muchos otros, ¿no? Para gustos colores. Claro, claro. ¿Ponemos iniciales? No, ¿no? ¿Eh? Kirby's Dream Course. Ese tengo entendido que es un set jodido, ¿eh? Ahora, aquí lo que vienen son más jugadores. ¿Algún equipo que queráis ver? ¿Algún equipo que queráis ver por aquí? A ver, los Warriors, que el otro día estaba... Uy, bueno, la 3 es pre-wale, ¿eh? Esto... Esto... Esto son palabras mayores, ¿eh? Esto son palabras mayores. Aquí vienen 3 por equipo. Buen equipo Portland. Buen equipo Portland. Seattle con Gary Payton y Sean Keen. Empujo a estos dos, ¿eh? Está Reggie Miller, sí, en Indiana. Ahí está. Reggie Miller, Rick Smith. Y el tercero es... Derrick McKee. Pues buen equipito Indiana también, ¿eh? Es que Miller tiene un 9 en triples. Ah, y aquí vienen los rookies, por cierto, ¿eh? Aquí viene también el equipo de rookies. Que aquí venían bastantes jugadores. Jalen Rose, Grand Hill, Jason Kidd. Igual es buena parejita esta, ¿no? Jason Kidd y Grand Hill. Utah. ¿Pasa que a mí Utah nunca me... ¿Eh? No, no, yo Indiana... No quiero saber nada de Indiana. En un abrazo para Ruben, chupéate, tío. Vamos, vamos con esto. A ver qué tal el equipo de rookies. Showtime. ¿Se escucha bien el volumen, por cierto? Habrá que poner el... Habrá que poner el título, ¿no? Que estamos con... NBA Jam... Tournament Edition. Vale, pues vamos allá. No, a ver los controles, por cierto, ¿eh? A ver los controles, que esto igual cambia con respecto a... Aquí hay más botones. Vamos, vamos. Vale, robo. Por tanto, robo y turbo empujón, ¿no? A ver los tiritos de tres, ¿qué tal? No entra, maldito Jason Kidd. No tendrá mucho tiro tampoco. No me he fijado, ¿eh? En... En cuánto tiene... Venga, adentro, adentro. Qué chulo, tío. Qué jugos más tramposos son estos, tío. De verdad, ¿eh? Qué jugos más tramposos. Verás tú... Verás tú... Verás tú cuando vaya avanzando el partido. Una canastita ahí. Tú tira que entran. Pero en este juego yo creo que no entran tanto, ¿eh? Un rebotito. Yo creo que este juego tiene incluso más handicap que el original, ¿eh? Puede que sí. Fíjate en la que acabamos de fallar, ¿eh? Es increíble, tío. Acabamos de fallar una bandeja. Increíble, ¿eh? Es increíble... Es increíble la bandeja que acabamos de fallar, ¿eh? Voy a tirar de tres con la esperanza de que no me atraquen. Venga, dentro, dentro. Ahí nos han dado... Nos han dado... Nos han dado un logrito, ¿no? A ver esto que nos han dado aquí. Cinco canastas en un partido con un jugador. Vale, bueno. Esto tampoco tiene mucho misterio. No puede ser. No puede ser. No puede ser el autor de este set de logros. Fijaos quién ha hecho el set de logros. Atención, ¿eh? Fijaos en quién ha hecho el set de logros de NBA Jam. Es increíble, tío. El mismo que es ese deluxe. Exactamente el mismo que es ese deluxe. Mickey. Es increíble, tío. Es increíble, es increíble. Sí, sí, es el mismo Mickey. Es el mismo Mickey, ¿eh? Es el mismo Mickey. Qué grande, ¿eh? Ah, sí. Habéis visto el nombre... Sí, es verdad. Habéis visto el nombre que tiene el equipo Alfa Tauri. Es verdad. Yo me mola el nombre, ¿eh? Este año el equipo Alfa Tauri en Fórmula 1 se llama Visa Cash App. Grandísimo nombre, ¿eh? Ahora hace por ahí para Edgar Niño, Stojakovich, Dagobert. Vale, aquí podemos hacer cambios. Mira, Eddie Jones. Mira, Eddie Jones. Wesley Persson. Vamos con esto. Visa Cash App. Vamos con estos dos. Es que aquí hay lesiones, aquí el cansancio se va acumulando. Una buena bandejita. Buen tapón, vamos. Vaya salto, pero ¿no conocéis este juego? Claro, es que este juego es así, ¿eh? Si es tengo los partidos en Morocco, no, no, no. Hicimos aquí solamente los que tuvimos aquí. Mañana hace cuatro años de la muerte de Kobe. ¿En serio hace ya cuatro años de lo de Kobe, Brian? Es increíble, ¿eh? Es increíble, tío. A ver si podemos conseguir un on-fire. Que me imagino que por on-fire tiene que haber logro seguro, ¿eh? Mierda. Antes de la pandemia. Fue justo el año, ¿no? De la pandemia. Creo que fue en 2020, ¿no? Sí, 2020, claro. Justo antes de la pandemia. Es verdad, tíos. Voy a dar a la versión de Play 3, con Kobe y Pau. Sí, pero esta tiene... Esto es porque estamos en retroachievements. Sí, hemos tenido un par de veces el Heating Up, pero... Pero esta gente empuja, empuja tela. Yo también intento empujar. Hijo de puta. Es increíble, tío. Es increíble la canasta que me acaban de meter, ¿eh? Es increíble, tío. Es increíble, verdaderamente. O sea, el porcentaje de acierto de la máquina en estos juegos de baloncesto en el último segundo es un 95%. Desde su propio campo. Pero da igual que sea esta versión, NBA Jam Normal, Street Hoop... Da igual, NBA Live... Es que da igual, tío. Es que en todo las meten todas. Es acojonante. Es increíble. Robada histórica. No, pero bueno, ya... Ya no lo conocemos. Sí, y en el normal también pasa lo mismo, ¿eh? En la recreativa original era igual y ahí te costaba pasta. Voy a volver a estos dos. A Jason Kidd y Gran Hill. Estos de aquí. ¿Veis lo que decía? El factor lesión. Están ahora tranquilitos, ¿eh? Este por ahí en el garro. Cuando era pequeño jugaba en NBA Live sin reglas. Haciendo falta seguido terminando 80-0 en 3 minutos por cuarto. Pero, tío, eso es de abuso total, ¿no? Eso es de abuso total, ¿no? Bueno, vean. Aquí estamos abajo. Por lo menos que ganamos el partido. Que ganar un partido seguro que será un logro. Lo doy por hecho. La teoría es muy fácil en estos juegos. Que es ser más cerdo que la máquina. Luego en la práctica no es tan fácil. Uy, joder, grandísima. Un abrazo, Mick. ¿Qué tal, tío? Ahora mismo ponemos ahí a Mick y a Jorge Guti, ¿eh? Tengo que ver la canasta que ha fallado este hijo de puta. Buen tapón, buen tapón. Mía, mía. Venga, va, va, va. Mierda. No. No es tan fácil que la máquina... Pero la máquina es muy, muy cerda en este... Pero tú mira eso. La máquina es tremendamente cerda. Va, 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 va. Estamos cinco abajo ahora mismo, ¿eh? Venga, una Detraitation. Maldito ratón, Keith. Gancho ahí a la virule. Joder, tío. Qué gancho a la remanguille, ¿eh? Qué gancho a la remanguille. Joder, tío. Buen robo. ¡Ay, qué bonita! A ver si no me... Se iba a decir, a ver si no me matan. No nos van a matar. Malditos hijos de puta, tío. Para una que habíamos conseguido robar, ¿eh? Venga, buena asistencia. Es increíble. Parece un juego de lucha, sí, sí. Casi, casi. Buen robo. ¡Ah! Mátalo, mátalo. No. ¡Toma, tapón! ¡No! Sí, estamos en dificultad tres, ¿eh? Imagínate el drama. Es que luego, además, este cerdo no mete una. Es increíble, ¿eh? Un buen choriceo clásico. No, no. Gordo de verdad, ¿eh? Gordo el choriceo. Vamos a llegar al último cuarto, pero bastantes puntos abajo. Venga, vamos, vamos. También es verdad que Jason King no es el mayor especialista del mundo en triples, ¿no? Pero... Venga, hemos defendido bien. Hemos defendido bien. La chorizada padre. Un abrazo para Jorge Guti y otro para Mick Marsh. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Venga, va, 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 va. Estoy por cambiar a Jason King, ¿eh? Vamos a meter a... Vamos a meter a este, a Jalen Rose. A ver este qué tal lo hace. El que no conozca el juego estará flipando. Encima no nos dan el saque ahora, ¿eh? Nuestra, buen rebote. Buena, buena. Venga, vamos, vamos. Nos ponemos a cinco. Buen tapón. ¡Ah, qué bonita! No la pierdas, rata. Ya me ha boicoteado hasta mi propio compañero, tío. Nos ha boicoteado y nuestro propio compañero nos acaba de boicotear. Es increíble. Venga, vamos. Buena. Dentro, dentro. Nos ponemos, nos ponemos. ¡Qué bonita! No, ¿cómo que no? Venga, va, va, va. Peleando aquí a muerte. ¿Te parece Jason Kit un jugador sobre lo de la historia de la NBA? Yo creo que era un grandísimo base Jason Kit. Lo que pasa con Jason Kit es que yo creo que coincide en una época también de bases muy, muy buenos. Pero a mí me parecía un jugador hace Jason Kit, ¿eh? O sea, me parece menos hincha estadística, por ejemplo, que Westbrook. Westbrook es mucho más de inflar estadísticas, ¿eh? Jason Kit... Ese sí que hacía triples dobles de los de verdad, ¿eh? Era muy buen jugador Jason Kit, pero muy, muy bueno. Es un jugador que no es top en la historia de la NBA, pero como base, uf, muy bueno. Vale, que estamos aquí a un puntito, ¿eh? Estamos a un puntito. Vamos, vamos. Es que además era un base clásico, o sea, de bases, pues, organizadores, pero... Pero con mucho más. O sea, era un tío muy físico además para la posición, no sé. ¡Oh, qué buena! ¡Tira, joder! ¡No! ¡No! Ha fallado un mate la máquina. Estábamos ahí para ponernos uno arriba. Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos a un punto, ¿eh? Toma, tapón. ¡Qué bonita! ¡Vamos, joder! Pero, ¿por qué no ha hecho mate? ¿Me quieren atracar uno arriba a nosotros? Hay que defender, ¿eh? ¿Qué ha hecho ese? ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Robo a la máquina! ¡Robo a la máquina! ¡Gana, gana los rookies! ¡Uy, qué tiro, por favor! Encima, eso será un logro, seguro. Habrá algún logro que será de meter un buzzer beater, seguramente, ¿no? ¡Uy, qué bonito ha sido eso! ¡Uy! El atracador atracado, ¿eh? Un abrazo para Jaime Atleti. ¿Qué me decís por ahí Gary Payton? A mí me gustaba mucho más Gary Payton también, pero que era un defensor increíble. Es verdad que el prime de Gary Payton duró menos. Fue mejor, yo creo que Gary Payton en su prime fue superior a Jason Kidd, pero duró menos años el prime de Gary Payton. Ahí está, ¿eh? Es que claro, en el último cuarto, 23-14, cuidado. Un abrazo por ahí para Mark, Mark Lenders. Un abrazo, tío. Cuídate, no te he visto, ¿eh? Un abrazo para ti, ¿eh? Vale, ¿qué hemos sacado aquí? Bueno, aquí lo más rarito que hemos sacado es esto, ¿no? Ganar el primer partido, anotar 50 puntos, vale, vale, vale. Bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien, ¿eh? No está nada mal, no está nada mal. Para ser un primer partido, no está nada mal. 8-53, no está mal. Cinco triples en un partido, este hay que buscarlo. Por cierto, ¿habéis visto ya el resumen este que hice de lo de los Guilty Pleasures? Lo habéis visto ya algunos, supongo, ¿no? El resumen de lo de los Guilty Pleasures. He metido todos los audios, metido todos los audios, pero no quise incluir el de Mark Lenders. Porque al final yo creo que él nos contó esto para, lo primero, para compartirlo. Creo que también, pues, esperando un poco el feedback, que creo que se lo dimos aquí, se lo di yo personalmente y se lo dimos también en el chat. Y creo que fue, vamos, lo he decidido así. He decidido que eso se quedaba aquí, en el chat, en el directo y ya está. Los demás están todos, ¿vale? Así que, lo digo porque si Mark lo ha visto, que es por esta razón. Sí, sí, era un tema duro. Igualmente nosotros aquí le dimos todo el feedback y todo el cariño que se pudo y el apoyo absoluto. Pero creo que esto, pues, no hacía falta incluirlo en un resumen, ¿no? Entonces, cinco triples, quince triples en un partido. ¿Elegimos a Indiana? ¿Elegimos a Indiana Pacers para ir con Reggie Miller? Que está por ahí Miller Time, que estaba echando humo, que dice no me voy a elegir a los Pacers. ¿Elegimos esto e intentamos quince triples con Reggie Miller? También está John Starks, por ahí que lo estáis comentando. ¿Quién tiene Orlando? ¿Tendrá Penny Hardaway? ¿Quién más tendrá Orlando? Cinco tapones, ta-ta-ta, diez tapones. Sí, y luego de rachas, ¿qué hay? Ah, esto es lo de los hotspots. Vale. Vale, vale, vale. Los power-ups también. Prórroga. ¿Y de rachas no hay ninguno? Tiene que haber algo de rachas, ¿no? Vale. Supera los cinco, gana los primeros cinco equipos en muy difícil sin irte a la prórroga. ¿Qué te parece? Uf, esto es muy difícil, puede ser complicado. ¿Lo intentamos? Vale, aquí están los especialfitos. Esto no lo vamos a activar, esto es para los especiales y tal, ¿vale? Tengo la duda de si valdrá... 15 triples es complicado, ¿eh? No sé si aquí me tendría explicado. ¿Valdrá para esto...? Es que sabéis que en NBA Jam normal tenía que ser en las opciones por defecto del juego, ¿no? US ROM... Solo una cuenta... Vale, solamente puedes tener una cuenta, pero hacemos una cuenta, ¿no? 15 triples con lineal, pero contra... Es que los rivales son al azar. Miller. Son al azar los... Los rivales, por suerte para mí. Hacemos el team game. A ver si podemos hacer un abrazo para Moonraven, ¿eh? Venga, vamos a hacer el juego de equipos. Y ponemos las iniciales. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues voy a poner... Entonces voy a poner slow. Ahí está, récord 0-0. Vamos con Indiana Pacers, ¿eh? Para intentarlo de los 15 triples. Ahí está, Reggie Miller, Rick Smith. Porque la otra opción... Sí, con Rick Smith. Sí, me gusta, me gusta. Nardo para Moonraven, lo he dicho. El domingo estamos por aquí otra vez. Venga, va, va, va. Dale a Mavericks. Hostia, NBA Jam, el normal, el juego base. La versión de Mega Drive tienes que ganar con un equipo del este contra todo el oeste por 15. Buena defensa, ¿eh? Vamos, Reggie. Reggie de 3. Ha entrado el primero. Ha entrado el primero. No existía Dallas en la época. Bueno, Jason Kidd lo eligió Dallas en el draft precisamente, que antes lo comentábamos. Pues... Jason Kidd precisamente Dallas Mavericks. Sí, la verdad es que me estoy dando cuenta que Rick Smith no lo han puesto rubio, ¿eh? Mierda. Madre mía, tío. Madre mía, está un fire ya este, ¿eh? Bien, Reggie. Vamos, vamos. Igual estoy pensando que es buena estrategia ir por detrás en el marcador, ¿no? Si vamos por detrás en el marcador o más o menos igualados es más fácil por el handicap, lo digo. Llevamos 3 triples en el primer cuarto, ¿eh? Vamos, Reggie. Porque si no, si nos ponemos con mucha ventana... A menos que hagamos on fire. Si hacemos on fire, entonces da igual. Puede ser una buena estrategia también. On fire y luego... Pero va a ser complicado, ¿eh? Madre mía. Buen empujón doble de Smith, ¿eh? Tenemos 4 triples en el primer cuarto. Vamos con... con el promedio correcto, ¿eh? Estamos ahora mismo en una progresión de 16. Tremenda mandarina. ¿Eso se ha sido canasta? ¿Eso se ha sido canasta? Lo que pasa es que luego tendrá que descansar un poquito Reggie también, ¿no? Reggie no roba ni una, ¿eh? Buen rebote. Venga, dentro, dentro. Hay que intentar también ganar, ¿eh? O sea, quiero decir... El objetivo principal sería... Sería ganar 5 seguidos, ¿no? El juego este es de la 93-94, creo. Porque está Spreewell en Warriors. Que creo que es draft del 93. Ah, no está... No está lesión... Cero lesión Reggie Miller, ¿eh? Vamos a seguir así, ¿eh? Arzo por ahí para Nico. Dallas, Minnesota, Denver, eran peste. Y Clippers. No te olvides de los Clippers, ¿eh? No te olvides de los Clippers. Mierda. No ha valido para nada el empujón mortal. Dice J.Jordy que cómo le gustan estos juegos pixelados. Hombre, son clasicazos, ¿no? Empujón mortal. ¡Ay, buena! ¡Nuestra, nuestra! Pero no nos la robéis otra vez, malditos ratones. Es increíble, tío. Es increíble. Yo lo que quiero, además, es buscar triples. Mierda, tío. Se complica, se complica. Pero Reggie, por Dios. Madre mía, traición mortal de Indiana, ¿eh? Traición mortal de Indiana. Es increíble lo que está fallando Reggie Miller ahora mismo, ¿eh? Venga, buena, buena. Hay que meter una que se las acabe el on fire. Será J.Jordy el chiringuito. Ojalá. Ojalá. Uy, qué buena. Dámela. Dámela, Reg. De tres. Buenísima jugada. Vamos. Bien, Reggie. Ustras, cómo las está metiendo ahora. Venga, vamos, vamos. Canasta, eso es por ratón. 30-32. Bueno, vamos solamente dos abajo, ¿eh? Nah. Se complica, se complica. Tendría este juego comunidad a día de hoy. Este juego... Qué buena. Uf, qué bonita. A ver cuántos triples llevamos al descanso ahora. Nos tenemos que fijar, ¿eh? Ahora siete llevamos... Son 15, ¿no? Bueno, vamos ahí, ahí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tiene lesión 4. Ahora lo que hay que hacer es cambiar a... Voy a intentar aguantar a Miller, ¿eh? Porque si no perdemos las opciones. Vamos a intentar poner esta pareja. Hay que aguantar a Miller como sea. Yo creo que no tienen... Lo que me pregunta es si tiene comunidad este juego a día de hoy en plan de actualizar plantillas y tal. Yo creo que no, yo creo que no. ¿Qué tiro ha sido ese? ¿Qué coño ha sido esa mierda de tiro, joder? No dan sobres, no dan sobres. Ojalá dieran sobres aquí para sacarte tus cartitas, ¿no? Nah, no roba ni una Miller además, ¿eh? Siete abajo, estamos en la frontera... Sí. A poco que nos metan dos canastas seguidas, se puede romper el partido, ¿eh? ¡Mierda! Son muy cerda la máquina, pero muy cerda en nivel 5, ¿eh? Muy, muy cerda. Una defensa. Me voy a meter una canasta que si no... Tres partidos ya estoy parto del mando. A ver si metemos un triplito desde la esquina. Dentro, dentro, vamos, vamos. Pues va a estar caro de los... Igual lo puedes hacer más fácil si no quieres stackearlo con... O sea, lo puedes hacer en nivel 3, ¿no? Y lo que más vale es que nos centremos en intentar la victoria. Ya habrá más oportunidades, entiendo, de sacar el... Es increíble, tío. Es que no me dejan respirar, ¿eh? Es increíble. Vamos, vamos. Buena. Buena, buena. Venga, nos ponemos a 4. Va, va, va. Se puede, se puede. Se puede. Se puede. Buena defensa. ¡Ah! Barzo para Abel, Samus, ¿qué tal? Se viene canasta. Van ganando. Van ganando de 4. O sea, buen empujón. Ahí, ahí, ahí. Bueno, 4 puntitos no está mal, ¿eh? 4 puntos no está mal. No está mal. Hay opciones. Evidentemente va a ser ya muy complicado, prácticamente imposible. A menos que hubieran on fire, muy complicado hacer los 15 triples. Pero bueno, vamos a intentar sacar la victoria. Vamos a recuperar a Rick Smith, por supuesto. Ahí está, que esté fresquito, que esté tapona. Es que también el tercer cuarto con Maquis hemos sufrido mucho. Igual habría que empezar el partido con Maquis y luego cerrarlo los tres últimos cuartos con Rick Smith o algo así. O hacerlo descansar en el segundo, algo por el estilo, porque es que si no... Un Yuri 9, cago, cago, pero hay que mantenerlo en pista, ¿eh? Nothing too bad. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Eso, nos han dado ahí algo que no sé lo que nos han dado. ¡Uy, qué buena! ¡No, Reggie! ¡Buena asistencia! ¡Canasta de Mitch! Venga, nos ponemos a dos, ¿eh? ¡Bueno empujón mortal! ¡Reggie! ¡Ay, pero qué ha pasado ahí! Pero ese es que no tiene energía, está muerto, ¿eh? ¡Está muerto! ¿Qué ha sido eso, por Dios? ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Es increíble, tío. ¡Hijo de puta! Esto me huele a final dramático, ¿eh? Miller para taponar tampoco, ¿eh? No estoy queriendo tirar de tres... No estoy queriendo tirar de tres ya también, porque es que... Es que veo que... A lo mejor, una aquí. Esa adentro. Venga, nos ponemos a uno. ¡Bueno empujón! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos, vamos! Venga, estamos arriba, estamos arriba, ¿eh? Se viene de hándicap histórico. Y aquí lo que hay que hacer, con yo, es medir muy bien el tiempo de partido, ¿no? Es jugar un poquito con el reloj. Buena defensa. Buena defensa de Smith, ¿cómo ha entrado esa canasta? ¡Vamos, Smith! ¡Cómo no la ha metido el cerdo de Smith! ¿Cómo no ha metido esa canasta Smith solo? Claro, claro, medir bien el tiempo es lo que estábamos intentando. Hubiéramos tenido que defender igualmente la última, pero es que Rick Smith la ha fallado de dos. ¿Cuántos triples? Nueve solamente. Sí, bueno, el triple a tablero. Yo creo que si hubiéramos metido la canasta con Smith, ellos sacan de línea de fondo y ahí ya la defensa se puede organizar mejor. También es que después de rebote largo, pues nos han pillado en la contra, ¿no? Pero, o sea, sabía yo que... Sí, la verdad es que Mitch no ha hecho un trabajo muy allá. Aún ya sí hemos sacado cositas. A ver. Vamos a mirar qué hemos sacado aquí. Hemos sacado cinco triples en un partido y... Ah, y aguantar un jugador con lesión. Olía tostado desde lejos. También es verdad que yo en el segundo, tercer, cuarto, sobre todo en el tercero, que además estábamos con Maquis, que no ha defendido mucho. En el segundo tampoco hemos defendido muy bien. Hemos tirado muchos triples porque hemos empezado el partido bien y... Y a lo mejor, pues no tendríamos que haber buscado tantos tiros de tres. Claro, claro. Es que además en nivel cinco a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero bueno, intentamos otro, intentaremos otro, ¿no? Intentaremos otro más, intentaremos otro más. Igual el de triples lo podemos poner en tres, que igualmente en tres pega bastante caña a la máquina, ¿no? Si queréis lo podemos volver a tres. Ahí. Y buscamos los quince triples, ¿no? Vamos a hacer el team game. Ceballos tuvo un 39% ese año. También es que es verdad que hemos taponado muy poco, ¿eh? Que eso te da luego también muchos puntos fáciles en contra. ¿Cuánto tienen triples Starks? Tiene un ocho. Podríamos ir con Starks y Pat Ewing, ¿eh? Miami Stava, sí. Con Glenn Rice. Hostia, este era un tirador de cojones, ¿eh? Podríamos... Y Steve Smith. Glenn Rice y Steve Smith. Lo que pasa es que aquí no hay intimidación. ¿Qué tiene Boston? Nada, peste pura. Peste pura. Peste pura Celtics en estos años, ¿eh? Vamos a ir con esto. Vamos a ir con esto. Esto puede ser muy buena pareja. Tiene un 9 en tapones Pat Ewing, ¿eh? Vamos a ver esto qué tal. Starks tuvo un par de años de buena fama de triplero. De triplero y de trilero. Pero es que Magic tendrá mierda en los pivots. Lo he pillado más que nada porque si no va a pasar como con Smith. ¿No? Ahí está ya el primer taponcito de Ewing. Luego han tenido suerte con el triple, pero... Quentin Grimes parece a Starks, ¿no? Quentin Grimes es mejor tirador en mecánica, pero es peor anotador. O sea, es que Starks era otro tipo de jugador. Era otro tipo de jugador Starks. Bueno, pero aquí ¿qué pasa? Aquí no está podiendo sacar adelante ni una jugada. Venga, tiro solo de 3, ¿eh? A ver si hacemos lo de los 15. Que tengan un poquito de ventaja también es buena idea, creo yo. Pues si no, luego el Handicap ya sabemos también lo que pasa. Verdad que en este juego, a diferencia de NBA Jam normal, yo creo que se tiene más en cuenta si el tiro es de calidad o tienes el defensor encima. Eso yo creo que también se tiene bastante en cuenta en este juego, ¿eh? O sea, por ejemplo, de que estás un poquillo más liberado, el porcentaje es bastante mejor de acierto, digo. Ahí está. Venga, vamos, dos seguidos. Esto es on fire, ¿eh? Esto es on fire aquí, ¿eh? Para Starks. Venga, va, va, va. Podemos rascar ahora, ¿eh? ¡Dentro, dentro! ¡Eh, la han fallado! ¿Qué opinas de las Handels? Sí, bueno, algunas veces hemos hablado de eso. Las portátiles a mí me parece que están muy bien, siempre. Los Knicks llegaron al final de NBA siendo octavos. Bueno, y en el 99 también llegamos siendo octavos. No sé si te refieres a ese año. Prácticamente no están lesionados, o sea que voy a seguir, ¿eh? Seguimos con on fire, por cierto. O sea que puedo meter aquí, si conseguimos defender esta, podemos meter aquí otro triplito para empezar, ¿eh? ¡Nah! Ah, nos han quitado a on fire, ¿eh? Hijos de puta, tío. Joder, franquicia de los Knicks en el 99. Sí, entre Houston y Sprewell. Estaban muy igualados. En realidad los dos eran rendimiento parecido. Se supone que era Alan Houston, pero luego el rendimiento de Sprewell era... Es que Ewing estaba ya en la parte final de su carrera y ya no tuvo muchos problemas de lesiones y... Por eso no gano una final de San Antonio, ¿eh? Por el juego interior, porque realmente... En el perímetro les pasábamos por encima a San Antonio. Está complicado esto, ¿eh? Ves, tío, es que defienden... Defienden increíble. Y abajo otra vez. Venga, puede ser bueno para... Como antes, para meter unos triplitos ahora. Dentro, dentro. Vamos, vamos. Luego estaba también Larry Johnson, que era muy buen jugador. O sea, el equipo era muy bueno. El equipo era muy, muy bueno. No, será buena para meterla, ¿eh? Hijo de puta. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble el final de cuarto, tío. Es increíble el final de cuarto. Si elegías a los Bulls y tenés jugado frente a los Pistons, más te valía ganar por buena diferencia. Sí, 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 sí. Hostia, tío. Bueno, tenemos seis triples solo, ¿eh? Además lo ha metido limpio. Es que ha entrado limpio el triple ese final, ¿eh? Lástima. Hemos tenido la oportunidad con el Onfire. Lo hemos perdido muy rápido. Vamos a meter a Oakley, Charles Oakley. Uno de los tíos más duros del barrio. Marcus Camby hizo muy buena, sobre todo muy buena post-temporada, pero por los problemas de Ewing, claro. Los problemas de lesiones de Patrick Ewing. Vamos, vamos, va. Buena defensa. Vamos, vamos. Es increíble, tío. Es increíble, ¿eh? Pero si yo creo que eso ni ha entrado. Venga, vamos, vamos. Abrazo por ahí para Pichu. No, entra, no entra. O en tapón. Sí, me agrada por la cola. ¿Qué estabas? ¿En el equipo de Faster Than Light? Sí, no me... ¿A quién metí en el equipo? ¿Quién estuvo en el equipo de Faster Than Light? Un abrazo para Evoque también por ahí, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Buen robo. Vamos a buscar el Onfire. Venga, vamos, vamos. Buena. Aquí viene, ¿eh? Ahí está, Onfire. Vamos, vamos. 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 Toma tapón, joder. ¡No! Hijos de puta. Bueno, pero sin nada hay algo de tapones, ¿eh? Es increíble esto, ¿eh? Es increíble esto completamente, tío. Bueno, hay que meterlas de aquí, ¿eh? Dentro, dentro, va. Si viene a traco. Menos mal. Un abrazo, un arzo por ahí para Evoque y otro para Pichu, ¿eh? Gracias, tío. Gracias a los dos, ¿eh? ¿A qué estaba jugando? Matt TV. Cuidado, ¿eh? Y un arzo por aquí también para Davor. Tremendas liadas entre Montes y Daimiel en la nave. ¡Ah! Claro, Montes y Daimiel, que puse a Montes y Daimiel. ¡Ah! Ya, 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 ya. Claro, claro. Sí, que empecé con Daimiel como capitán de la nave y luego en un planeta rescatamos a Andrés Montes. Fue esto, ¿no? Nada, tremendo cigarro, ¿eh? Tremendo, tremendo cigarro ese. Eso fue un cigarro empapelado, ¿eh? Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Venga, no tenemos el... Un triple ahí de... Vamos, vamos. Estamos a dos, ¿eh? Uy, puede ser buena esta. Bien, Starks. Y además on fire. Cuidado que hay opciones. ¿Aun cuánto llevaremos? Diez o por ahí, ¿no? ¿Qué llevaremos? Unos diez. Toma tapón. ¡No, hijo de puta! Vámonos. ¡Vamos, John! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Hijos de puta! Lo está intentando. La máquina lo está intentando, ¿eh? La máquina lo está intentando. ¡No! Mucho arco. ¡Ah! Ya se nos va la opción, creo yo, de los quince triples, ¿eh? La máquina ahí ya nos va a defender con todo. ¡Ah! Lo han intentado, lo han intentado, ¿eh? Buen triple star. No sé cuánto llevaremos. Once o doce por ahí, ¿no? Deben ser. Once o doce tienen que ser, ¿eh? Los que llevemos. Y otro más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Starks! Es que no sé cuántos nos faltarán. Buen tapón. ¡Y otro! ¡Ahí está! ¡Qué triplazo ese! ¡Qué triple, eh! Yo no daba ni un duro porque entrase ese tiro. Pero ni uno, ¿eh? ¡Qué triple, por favor! Hostia, cómo se ha calentado a Starks. ¿Al descanso llevaba? ¿Cuántos llevaba al descanso? No llevaba muchos, ¿eh? Otro, otro de Starks. ¡Ah! Han matado a Ewing. ¿Cuánto es? 5-9-5-4. ¿La meterán? Yo creo que sí. Igualmente ganábamos. Y esto también hay que decir que pues lo hemos bajado a nivel 3, ¿eh? Que en nivel 5 hubiese habido drama también seguramente. Casi, casi seguro, ¿eh? ¿No veréis Contra Manpolis para un buen directo? Yo creo que estos juegos así más modernitos tiene que ser algo que nos convenza mucho, mucho, ¿no? Cuando estás en llamas no falla tiro. A veces sí lo falla también, ¿eh? A veces sí lo falla también. Ah, aquí la clave ha sido la segunda parte, ¿eh? Fíjate la segunda parte, ¿eh? Es que Leon metió 37-23 en la segunda parte a Dalas, tío. 15 triplitos, ¿eh? Bueno, bueno, ¿qué tal? Entonces esto aquí ya, ¿qué? Ah, mira, 13. Entonces tenemos... Sí, Agent Anomaly muy buena pinta. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿eh? On Fire 5 tapones en un partido. Y 15 triples en un partido. Bueno, no está mal, ¿no? Aquí los complicados son los de... ¿Cómo? ¿Qué es esto? Mantén a tu oponente en menos de 10 puntos. ¿Cómo? Si tuvieras que llevarte a tres siglos a una isla desierta, es complicado, es complicado eso. Algún indie para barrer estaría bien también. ¿Pero no os gusta esto? Por ejemplo, ¿cuál? Don Mijote, a ver. Sugiere, sugiere. ¿Es cierto? Yo es que esto... 10... 10 puntos en total... Serán... Serán... A lo mejor son por cuarto todo el partido, ¿no? Serán por cuarto todo el partido, ¿no? Brotato, dicen por ahí. Yo nunca estoy cerrado al tema, ¿eh? Yo nunca estoy cerrado al tema. Estaré bien panchado. También es que panchado... De hecho, no he hablado nunca mucho de panchado. Es un juego que no me mola especialmente. Bueno, no es que no me mole, es que... No sé. No... No me ha ido nunca mucho. Sí, esto es Retro Achievements. Papers, please. Skyhill. Hostia, pero es que ya es un poco tarde para Skyhill. Un arto para Señor Lobo. A ver, Skyhill es que es un poquito tarde, ¿no? Skyhill... Ya no nos entra, ¿no? O sea, me refiero a que ya no nos entra, a tiempo avanzar lo suficiente. Hay Retro Achievements... Es que de Arcade hay pocos... De Arcade hay pocos... De Arcade hay pocos juegos, ¿eh? League Bowling... Sí, pero sí tiene League Bowling, ¿eh? 10,25 el ratio. ¿Qué pedirán aquí? Monster Train... El hotel, Monster Train... Lo malo de Monster Train, de esos juegos, es que la curva de aprendizaje es alta. Entonces, el problema es que Monster Train, a mí me gusta muchísimo, pero es que el 70% del chat no se va a enterar de nada. Es el problema. Me gusta, pero a veces siento que variamos poco. ¿Por qué? Si esto no lo hemos hecho casi, ¿no? ¿Por qué? Hombre, variamos poco en el sentido de que hacemos Retro... ¿A eso os referís? Alguna partita larga un juego que no sea de los recurrentes. Pero, pero, pero recurrente... ¿Qué os referís con recurrentes? Es que no entiendo... Pero para yo entenderlo, a ver, por ejemplo, a ver, un ejemplo, un ejemplo. Un abrazo por ahí para Sampe. Gracias, tío. Recuerdo cuando, cariño, cuando pinchábamos uno distinto cada domingo. Ya, pero, y acaso no traemos... O sea, me refiero a juegos como NBA Jam, ¿cuánto lo hemos hecho en directo? O sea, si esto es... Si es que, de hecho, con... Mira, si esto es muy fácil, además, de ver. Esto es muy fácil de ver. Mira. Todos estos juegos que hay aquí, todo esto se ha hecho en directo. Todo esto que tenemos aquí, todo esto se ha hecho en directo. Y la mayoría en el último año. Porque yo aquí, creo que aquí, de último año más allá, no hemos hecho... O sea, creo que no hay... Yo la fecha registro es septiembre de 2022, que es un año tres meses. Pero es sobre todo en el último año, cuando hemos hecho, ¿no? Aparte, efectivamente, claro, claro. El otro dice, hace una semana justo hicimos de Last Guardian. Esto es más rollo de retro con retrochismens. Ya, pero ¿y de Last Guardian, que fue hace justo una semana? Por ejemplo, ¿no? Yo creo, yo creo... Hombre, me refiero que no importa en el sentido de que da igual lo que hagamos, pero... Shadow of the Colossus hace poco, claro. O sea, vosotros os referís que esto es como que dentro del ámbito de retroachievements, ¿no? A mí me gustaría hacer juegos enteros como con Ico. Sí, pero eso luego... Eso de hacer el mismo juego, dos o tres directos, eso luego hay mucha gente que no le va, ¿eh? La época de la ruleta y cada domingo un juego diferente molaba. De todas maneras, por acotar, era un juego cada dos semanas, ¿eh? Era un juego cada dos domingos. Entonces, bueno, me refiero... Está guay, pero si fuera así, entonces no habríamos hecho cosas de estas. Produmiendo que eches un vistazo a Heroes of Eternal Quest. Era cada dos semanas, de todas maneras, ¿eh? Nunca fue cada semana. Dale un Fortnite. Yo es que Fortnite no me mola. Pero igual está guay, no sé. No terminaste Pokémon Iberia, ¿no? No. Hicimos tres o cuatro directos. Luego, esto por cierto, luego esto por cierto, está muy bien el argumento, pero luego es el mismo argumento cuando te piden que hagan más Visage. Y es un juego que a lo mejor se han hecho diez directos, ocho, nueve, diez directos de Visage. Entonces... Pero ahí no utilizamos el argumento de que ya lo hemos hecho. ¿No? A ti te molan los juegos de mesa. Ahí no me metéis el recurso de que es que ya lo hemos hecho, ¿no? Y a lo mejor de Visage... Hombre, yo no sé el número de directos, pero igual de Visage hemos hecho veinte, veinticinco horas de contenido. Fácilmente veinte, veinticinco horas de contenido, ¿no? ¿Se puede hacer también esto? No, ya, pero yo entiendo a lo que os referís. Entiendo que os referís en plan de que como es con esto, a lo mejor como que se va saltando mucho de un juego a otro, ¿no? No, 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 si no es porque me raye. Lo digo simplemente porque me mola entender el punto porque a lo mejor alguien puede tener una idea que está guay para... para hacer todavía más cosillas. No, así que genera algo de engancho, ¿no? Y las frutitas. Échate un pinball. Vas creando los lines con el mod de los pechos. Hostia, si se pudiera que no nos vean la cartilla, eso molaría, ¿eh? Eso sí que molaría. Visage es intocable. Por mi parte lo era. Por parte de la comunidad parece que no tanto. Vale, bueno, a ver, aquí... A ver, indies, indies. A ver, si es que indies de todas maneras... ¿Qué indies...? Si yo indies me gustan, ¿eh? Si lo que pasa es que si ahora nos ponemos con... Mira, yo por ejemplo, todo el tema este... A mí Vampiros, Brotato, Papers, Sky Hill, Monster Trainings, Lady Spire... Todo ese grupo de juegos... Faster Than Light, aunque hicimos el vídeo el otro día que hacía mucho tiempo que no teníamos, es otro juego que me encanta. Todos esos juegos están de puta madre porque hay mucha tensión, son juegos chungos... Claro, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente que no les va o que no los siguen o que... ¿sabes lo que te quiero decir? Ticket to Ride. Claro, claro, es que es cuestión de gustos. Es que abarcamos... Ahí está la prueba de que abarcamos muchas cosas. ¿Por qué hay gente que prefiere juegos más modernitos? Yo creo que Feriandir se refería, por ejemplo, entiendo yo, algo tipo... A ver si estoy en lo correcto, algo tipo... Como cuando hicimos el directo de Stalker. ¿No? Como cuando hicimos el directo este de Stalker, ¿no? O Don Mijote se refiere a novedades, ¿no? O sea, en plano algún juego que a lo mejor está más reciente y tal... Claro, sí, sí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, se refiere, pues eso, se dice alguna novedad, ¿no? A lo mejor algún juego un poquito más... ¿No? O cuando hicimos Fallout con Gorrowing, claro. Exacto. Dark es daño, pero eso sí lo hemos hecho aquí, ¿eh? Dark es daño sí lo hemos hecho, claro. Sí, sí. Luego estará aquí igual. No, no, claro, no, no. Si yo entiendo, si no, no lo digo como algo mal. Al revés. Algo que genere nuevo lore. Eso es que es mucha exigencia. Eso, el lore... Tú no puedes ir buscando el lore. El lore tiene que surgir solo. El lore tiene que surgir solo. No puedes hacer un juego diciendo, esto va a dar lore. Porque no funciona así, claro. El lore tiene que salir, claro, sobre la marcha. Si no, el lore se borra. Es así. Es así. En generación actual molaría jugar a demos para ver cómo pintan los juegos. Yo es que no juego demos. Cuando un juego me interesa lo compro lanzamiento, ya lo sabéis, y cuando no me espero. Pero yo el tema de las demos, salvo con alguna excepción de algo que tenga claro que puede estar guapo, pero no voy a pillar, caso de Tekken 8, nuevamente. Yo es que las demos no... No me han ido nunca mucho, la verdad. Digo, para subir contenido, ¿eh? O sea, por ejemplo, un juego que me mole y tal. Por ejemplo, este que sale en febrero era Final 7 Rebirth. ¿Ese juego va a tener demo? Entiendo que no, pero si la tuviera, no la jugaría. Le daría un plus al canal. Pero un plus a lo mejor a ti a nivel particular que te interese ese contenido, pero el canal va a seguir exactamente igual en cuanto a... Si lo dices en cuanto a plus de repercusión, va a seguir exactamente igual. Eso ya te lo aseguro. O sea, eso no da nada. O sea, no te va a dar más repercusión, es a lo que me refiero. Ahora, que a ti a nivel particular a lo mejor te mola y tal, eso sí lo puedo entender. Hay gente que diría, pues a mí esta sección me gusta y tal, eso sí. Pero lo que es el canal a nivel repercusión va a ser la misma. Lo que sí que puede molar, eso sí lo estoy haciendo un poquito más últimamente, pero porque eso a mí en concreto me interesa la escena indie, son estos juegos que el día número uno salimos una partida. En el canal principal lo estoy metiendo. Pero de cosas que sean muy concretas y que tengan unas mecánicas y un aspecto visual incluso que recuerde a juegos de otra época. Esto lo hemos hecho ahora últimamente, llevamos ahora unas cuantas semanas haciéndolo. Y eso sí mola y creo que son juegos que además, como están el primer día en el canal, pues pueden tener un... Aparte de lo que dice Boss Rasel, claro, es que ese también es un matiz. Es que una demo también se la puede descargar cualquiera. Otra cosa es el juego completo, porque el juego completo te trae una partida y a lo mejor tú todavía no te lo quieres comprar y tal, pero una demo se la puede descargar todo el mundo. Claro. ¿Te acuerdas de Chuchu Charles? Está muy guapo Chuchu Charles. No, no, es una buena idea, es una buena idea. Lo único es eso, que yo veo más interesante cuando son partidas de lanzamiento, ¿no? ¿Alguna partida de los barcos? Los barcos están un poco... Un poco el agua está hecha hielo ahora mismo, ¿eh? Vale, déjame mirar. Voy a abrir Steam a ver qué tengo por aquí. Si a mí me da igual, ¿eh? Ya digo que a mí me da un poco igual que traigamos... Para echar aquí un ratillo. Lo que pasa es que esto es Retro Chismes. Tenemos aquí ya el setup montado y entonces cuando entramos ya en rodaje, pues es poner cositas y no hay mucho fallo. Pero vamos a mirar, vamos a mirar a ver... Vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Échate uno al juego del Samurai Indie. Barquitos. Probar juegos con potencial, como descubrimientos, pero de vez en cuando, ya. Hombre, eso para mí lo equivalente sería un poco rollo como cuando hacemos Switch a un euro. Porque son juegos baratos. Es que, claro, probar juegos con potencial, ahí te tienes que gastar la pasta duro, ¿eh? O sea, yo, aparte, yo no le pido claves nunca a desarrolladores ni nada por el estilo. Entonces, claro, ahí te tienes que comprar... Te tendrías que comprar todos los juegos que a ti te parezca que tienen... El Indie del mes. Luego, por ejemplo, el año pasado hice una... Hice una... Un par de meses o tres seguidos hicimos los... Los juegos Indie que eran más destacables, ¿no? Que ahí, por ejemplo, sí que pillaba varios. Esto lo hacía para YouTube. Pillaba seis o siete Indies que me interesaban del mes. Y luego hacía como un resumen. Pero el nivel de trabajo de esos vídeos, de gasto por tu parte, para el interés que generaron esos vídeos, fue cero. O sea, es que eran vídeos que no veía absolutamente nada. Entonces, muchas veces también estas cosas dependen de... Yo lo que digo muchas veces y lo vuelvo a comentar. Yo mañana me voy a sentar un rato delante de la cámara a grabar. ¿Qué voy a grabar? Bueno, pues eso ya valoraré varias cosas. Pero, por ejemplo, esto con los Indies, sí que me acuerdo que lo hice. Esta idea que estabais comentando ahora, la hice para YouTube. O sea, que me parecía además un sitio mejor para... Me parecía un sitio mejor para este tema, ¿no? Baratos. Sí, bueno, eran baratos, claro. Pero si pillas seis o siete, estamos hablando ya mínimo, aunque sean baratillos. Por ejemplo, lo que he subido hoy son diez euros. Este de Anomaly Agent son diez euritos. Que es poca cosa realmente, ¿no? A ver, vamos a mirar por aquí. Yo si queréis un Brotato, un Brotato pongo, ¿eh? Que con Brotato no tengo ningún problema. Ya hace mucho que no... ¿Cuándo es la última vez de Brotato? ¿Cuándo es la última vez que yo he puesto Brotato? Mes de Julio. ¿Aplica? ¿Aplica un Brotato? Que es así arcade y tal. Debemos, pueden ser de juegos indies. Me gustan más los vampiros, ya. Lo que pasa es que los vampiros los hemos hecho hace menos, ¿no? Los vampiros los hicimos hace un par de semanitas o por ahí, ¿no? Sí. 20 de diciembre, me marca aquí esto. ¿Queréis un Brotato? Y vamos eligiendo ahí en grupito las Bulls y tal. No aplica. ¿Cómo que no aplica? Pero no aplica porque a ti no te gusta, ¿por qué? ¿Quién lo ha puesto? Bioshodan. Las ruletas míticas, lo que teníamos... Se perdían mucho tiempo en las ruletas, teos. Vamos a ser honestos también con este tema. Se palmaba un montón de tiempo en la ruleta y se marchaba un montón de gente en la ruleta también porque es que era una cosa muy larga. Era una cosa muy larga lo de la ruleta. Eso es la realidad. O sea, habrá gente que dirá los recuerdos y tal, pero también cuando estamos aquí... Incluso puede haber gente que ahora mismo esté comentando lo de la ruleta y que en su momento, cuando hacíamos 60 minutos de ruleta, se marchaban a cenar. Se tardaba mucho tiempo en las ruletas. Dice por ahí Mere Moren, yo soy de los que la ruleta se largaba. Y lo entiendo. Entonces, bueno, ya está. No pasa nada. Me entretenía bastante. Era magia ya, pero era largo, era largo, era muy largo. Era muy largo. Y eran unos tiempos en los que no teníamos los suscriptores que hay ahora, también digámoslo. Es que si hoy en día hubiese que tirar, hoy en día estamos más suscriptores, mucha más gente en los directos de promedio, en general. O puede haber un día que haya más gente o menos gente, pero de promedio, aquí las 500 personas de pico las chutamos casi todos los directos. Entonces, eso es muchísima tela. De vez en cuando dejar una encuesta. Te refieres para la ruleta una encuesta. Que a día de hoy eso sería absolutamente infumable. Pero que ya no solamente porque sea más largo o más lento, porque luego a nivel de contenido... Aquí tenemos que hacer contenido, tíos. Aquí hay que hacer contenido. Aquí hay que hacer contenido. A ver, opciones. Sí, había mucha menos gente también, pero bueno, no pasa nada. Es que, joder, cada cosa tiene su etapa. Yo tampoco... No lo digo como algo... Joder, no lo digo como una queja, ¿eh? Era otro momento y ya está. Y creo que lo hicimos bien. O sea, creo que hicimos un buen contenido en ese momento también, ¿no? Partida al Monopoly. Es que el Monopoly ya lo comenté, ¿no? Que... Lo bueno era lo variado y participativo que era. Pero es lo que digo, o sea, a nivel variedad, joder. ¿Vosotros sabéis a lo que la gente suele llamar Variety? Es que... Me río de cuando la gente dice, hago Variety Stream. Y a lo mejor el Variety es que hacen un día COD, al otro día Fortnite, al otro día... ¿Sabes? Y tienen 4 o 5 juegos en rotación y se lo llaman Variety. Aquí podemos repetir una cosa esporádicamente, pero, joder. Hay muchísimos juegos distintos. ¿Cuántos juegos habremos hecho aquí en 2023? ¿200? ¿300? Pues claro, luego hay directos que ponemos varios juegos en el mismo directo. Nada, yo... Me parece que tampoco nos podemos volver locos con esto, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí el tema entonces, a ver. A ver... Esto lo vamos a... Espérate, espérate. Vamos a poner por ahí la camarita. Quitamos esto. Lo digo por eso. Mucha de la gente dice, ah, Variety y tal. Sí, bueno, jefe, Variety, pero Variety que tienes... ¿Cuántos juegos tienes en parrilla? Cinco. No sé por qué no me chuta, no me pilla la... No me pilla la pantalla. ¿Por qué no me pilla la pantalla esto? Estaba apuntando en libreta. Me acuerdo al principio, sí, me acuerdo, joder. Al principio que no teníamos una comunidad muy grande. Que a lo mejor estábamos 200 personas por ahí, ¿no? ¿Qué pasó con 2K? Bueno, esa pregunta ya la he comentado muchas veces. ¿Qué va, qué va? Eso ya... Ese programa ya lo hemos hecho. Ese programa de 2K... Lo de 2K... NBA 2K24 ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. No sé por qué coño no me pilla esto la pantalla. Estábamos aquí que nos estaba pillando el tema perfectamente. ¿Qué serio se ha puesto esto? Ya en el momento que hay quejas pasa esto. A ver... A ver si puedo poner yo esto... Capturar... Pantalla. No me captura... No sé por qué no me captura esto. Si lo pillo de una del juego... A ver, espérate. Voy a intentar pillar... No eran quejas. No, no, hombre. Lo he dicho de coña lo de las quejas, pero... Que me he descentrado con este tema. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pero esto lo podemos poner... Esto lo podemos poner aquí. Espérate, espérate. Brotado. Ahí, ahí, ahí. Ahora me pongo yo. No os preocupéis. Es que no sé por qué este juego está dando problemas para... Lo estoy teniendo que hacer aquí totalmente manual. Lo que digas allí. Sabes lo que pedirías allí. ¿Qué nos pedirías allí? Algo de Mario. Que Mario está bien. ¿Sabéis qué juego voy a hacer un día en directo? Pero eso tiene que ser un directo entero. Mario 64. Eso hay que hacerlo un día en directo. Pero un directo de Mario 64. Entero. No un ratito. Mario Sunshine. Hombre, esa a mí sí me gusta. Mucho. Vale, se ve bien ya, ¿no? Yo creo que ya está bien. Bien. Y el título y el directo jugamos al mejor juego de la historia. Entre paréntesis, según alguna gente. Mario Galaxy. Bueno, ¿qué pillamos por aquí? No, pero sin retrochismes, normal. Bueno, con retrochismes, lo mismo da. Es que no sé lo que pedirán, ¿no? Glitche, personaje... No sé qué pillar. Ahorrador. Salvaje, polifacético. ¡Viejales! ¡Viejales, eh! Pillamos este. ¡Viejales! Un directo jugando a Mario 64 con calcetines blancos. Un directo jugando a Mario 64 y con una pala para enterrar a Visage. El viejo es facilito. No lo he jugado nunca, ¿eh? Este habrá que ir a recolección, a hacerse rico, ¿no? Oye, ¿veis por cierto... ¿Veis por cierto... ¿Se leen bien los textos o está un poco como... Ahí está un poquito mejor, ¿no? Ahí, ahí está mejor, ahí está mejor, claro. Ahí está mejor, ahí está mejor. Ahí se lee mejor, ahí se lee mejor. Es que como he tocado la puta resolución para... Pero no quiero... ¿Has probado Cuphead? Bueno, yo se lo jugué hace... Se lo jugué cuando salió en Xbox. Pues no sé qué pillar con este. Daño... Distancia... Tablón... Llave inglesa... Hostia, esto es para torretas, ¿no? Invoca una torreta. Vamos a llaves inglesas. ¿Cómo te gusta utilizar a Visage para hacer daño? El que le hicisteis vosotros por no apoyarlo lo suficiente. Tijeras o destornillador. Venga, pues tijeras, va. Nivel de peligro ponemos 3, 4, 5... Genio Camp va al título. Ahora mismo lo pongo, ahora mismo lo pongo. En cuanto hagamos la primera ronda. ¿Qué peligro ponemos? 5. Ah, bueno, pero que... Ah, que el mapa es más pequeñito, ¿no? Con este. Y va más lento, claro. Vale, vale, vale. Menos 33% de mapa. Vamos a poner el título, venga. Brotato. Después de 6 meses. Yo es que no pasa nada, pero ya es que con Visage no me vais a vender más la moto. No me la vais a... No se veía Visage. Pero como pasa con las cosas que tienen ya muchos directos, excepto Pokémon Cristal, que es la leyenda de este canal. No, pero Visage que va, que va. Y medio año hacía, en mes de julio lo marcaba Steam, ¿eh? ¿Este qué iremos? Este... ¿Esto qué será? ¿Velocidad de ataque y robo? Madison... Por muchísimo. Claro, Madison pasó muy por encima. Voy a comprar el cupón. Cupón. Tiro de nuevo. Otras tijeritas. Y ahí guardamos otras tijeritas, ¿no? Nada, Madison estuvo espectacular, hombre. ¿Veisage no ganaba para los calentíos? Luego un día me van a mandar ustedes las fotos de los logros que tienen en Visage. Luego un día me vais a hacer una foto de los logros que tenéis cada uno en Visage. Y me pasáis la captura de los logros que habéis sacado en Visage, cada uno. ¿Vale? A ver... No trabajaron en nada más después de eso. Dice Feriannir que no trabajaron en ningún... En ningún juego después de Visage. ¿Pero porque desapareció el estudio o porque...? Vamos a meter daño cuerpo a cuerpo, ¿no? Pues es raro, ¿eh? Porque ese juego, dentro de lo que cabe, tuvo cierta popularidad. Yo creo que es un juego relativamente conocido. O sea, es un juego que... Nada de nada. Pues es rarísimo eso, ¿eh? La vieja se los comió. ¿Cómo era? ¿Dolores o cómo era? Son juegos que nunca jugaré, pero me parto... Ya, claro, claro, lo sé, lo sé. Soy consciente. Bueno, aquí lo que pasa... Estoy viendo que aquí el mapa va a ser muy pequeñito, ¿eh? Dice Javi que era 33% de mapa, pero parece que sea todavía menos, ¿eh? Joder, me da la sensación de que es como la mitad del tamaño, no la tercera parte, ¿no? Satch Square se llaman. Más divertido con usted, ¿no? Hombre, ya. Pues es raro, ¿eh? Es raro el caso este de... Voy a meter cuerpo a cuerpo más 4, ¿eh? Es raro que... Que no hayan hecho nada más, ¿no? Algún día me confesaré con el tema Visage. Pero es un Guilty Pleasure. Vale, daño quizá. O velocidad de ataque. Velocidad de ataque es que igual sacamos bien igual, ¿no? Con... Experiencia, sí. Puede ser. ¿Guilty Pleasure o que hiciste Triquiñuela? Es que ha dicho me confesaré... Me huele a que hay trampa de algún tipo, ¿eh? Alguna trampa hay por ahí. Es que ha dicho Ruencho y dice algún día me confesaré con el tema Visage. Nada, pero estoy muy de... Ey, con eso estoy muy de acuerdo. Uno que sí que rejugaría, habiendo pasado tantos años y que no me acordaría seguramente de muchas cosas, ¿sabéis cuál sería? El primer Outlast. Eso sí que compro totalmente ese argumento. Porque es que ese sí que me parece... El juego de terror de los últimos 10-15 años. Ahí sí que estoy de acuerdo con Barras, ¿eh? Resident mejor. Claro, pero es que Resident no es ese tipo de terror. Resident no es el tipo de terror de... Sí, no hay armadura, voy a tirar a vida máxima al menos. El primero, el primero, pero el primero de todos. El primer Outlast de todos. O sea, es que no me acordaría de nada. O sea, sé que empiezas en una zona que... Que es como que llegas como al manicomio o algo así. ¿Qué coño era eso? Que era un... Sí, como un manicomio o algo así, ¿no? Y luego sí, luego recuerdo típicas misiones de que tenías que ir a la zona de las tuberías a girar una llave, pero no me acuerdo de nada. No me acuerdo de absolutamente nada. Es que no me acuerdo literalmente de nada, Outlast. Son juegos de estos, además, que yo creo que borras de la memoria un poco cuando va pasando el tiempo porque el sufrimiento ha sido grande. Eso es el principio, ¿no? Sí. Me acuerdo, me acuerdo un poco, que ya había como unos pasillos y tal, ¿no? Siguiente directo. Pero no se quejaría nadie porque es un juego que ya hemos hecho. No estaría mal, ¿eh? O sea, lo digo totalmente en serio que no estaría mal... No estaría mal Outlast porque es que no me acuerdo. Ese es el tema. Es que los juegos de miedo, cuando te acuerdas de los sitios, no molan. Pero los juegos de miedo, cuando... ¿Sabes? Cuando vas ahí que no... Joder, el tío Paco, de verdad. Eso era como una mesa, ¿no? Eso sí que me acuerdo que eran una mesa... ¿Dónde hay que firmar? No, en ningún sitio. O sea, a mí me parece buena idea, ¿eh? El tío Paco era como una mesa de estas de médico y que te levantabas y te clavabas unas tijeras o algo así, ¿no? Preparamos calzoncillos para el domingo. Yo no tengo problema. Pero que... Pero que nadie se queje de tal y cual, ¿no? Alien Isolation es otro que estaría bien, sí. Yo creo que... Alien Isolation es más a fuego lento. Mucho más a fuego lento. Outlast va a ser más... Peseta mortal. Outlast va a ser mucho más... Peseta mortal. Velocidad de ataque, ¿no? Armadura. Aquí sí que voy a poner un poquito de armadura. Venga. Armadura es difícil de conseguir. Hacemos votación con Outlast. Pero votación sobre... Compro otro ticket de estos para que sea más baratillo. Esto voy a pillar daño cuerpo a cuerpo y quitamos crítico que tenemos 15, ¿vale? Un punto de salud con consumible. Bueno, nunca viene mal. Árboles mueren de un golpe. Creo que lo voy a comprar. Agilidad muy importante. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que te tiene que venir algún ítem que mole. Tiene que venir algún ítem que mole. Yo Outlast lo veo... Lo veo una opción muy chula, la verdad. Votación entre Outlast, Alien Isolation y Visage. Bueno, en todo caso, entre Outlast y Alien Isolation. Yo Visage... Ya he comentado mis razones. O sea... No voy a hacer un juego que cuando se ha hecho no le ha interesado ni al primo. Es así, o sea, ni al primo del pueblo le ha interesado, ¿sabes? Comparado con lo que nosotros... Y además una cosa muy importante, un matiz muy importante que quiero comentar, es que... Casi todos los directos de Visage se hicieron en domingo. Que es que encima es el día gordo de la semana, ¿sabes? Que no es que digas que Visage lo hemos hecho en martes. No, no, no. Es que encima se hacía en domingo. Entonces... Es todavía peor. Es todavía peor. O sea, penaliza mucho más todavía. Outlast, Alien Isolation... Y Tormented Souls. Alien lo hicimos en directo. Alien lo hicimos en directo. Isolation. Yo creo que aquí de Alien lo que hicimos fue Colonial Marines, ¿no? Quizá un puntito más de armadura. Yo es que en directo no me suena, ¿no? A lo mejor se hizo muy al principio, ¿no? Estoy seguro yo. Vamos a fusionar estas dos también. Y esto, como el alcance no es tan importante, pillamos esto. Que es crítico y agilidad. Pero no me sonaba ni siquiera, ¿eh? Me sonaba Alien Colonial Marines. Entonces hay que matarlo rápido, ¿eh? Los bultos esos hay que matarlos antes... ¡Mierda! Ya me sale el bicho gorda ahí, joder. Esos hay que matarlos rápido, ¿eh? Meten bastante guay las tijeras ya, ¿eh? Para Oleada 7 no está nada mal. ¿Está el juego en Game Pass? No. Esto sale la semana que viene. Cierto, cierto. Es verdad. Sale la semana que viene en Game Pass el juego. Visage como serie semanal sí que funcionaría. Las series es lo que peor funciona de todo, Rubén. Eso está demostradísimo. Imposible completamente. Pero ni aquí ni en YouTube, ¿eh? O sea, ni en un sitio ni en otro. 9 de agilidad. Esto sí me gusta, ¿eh? Es mucha agilidad esta. Y menos semanal. O sea, qué va, qué va, qué va. ¿Te afecta mucho el ajuste de Twitch? La verdad es que no, porque yo entiendo que esto le afectará a dos tipos de persona. O al que genera muchísimo, que de ganar 10.000 vas a ganar 8.000. O al que depende con lo justito de Twitch. Que bajarte 100, 200 euros te castiga un montón. Ahí es donde... Te lo doy para meter un poco de caña ya. Pero es que a mí lecciones del contenido que hacemos es complicado que me pilléis. O sea, porque yo lo tengo todo muy estudiado. Es complicado que me pilléis por ahí. Pero no, pero en serio. Ahora ya en serio. Lo de Outlast me parece una idea muy chula, ¿eh? Para hacer un... Outlast Poppy Playtime de Forest. ¿Cómo, cómo? Pero que eso es para que... Algunos de los tres te refieres, pero es que no os gusta. Outlast está bien, hombre. Este es un juego que conocemos, pero no recordamos. Entonces sabemos que mola, pero no recordamos los datos. Eh, parece muy bien, ¿eh? Yo creo que no hay que complicarlo. Yo creo que está guay. Pero estoy a parar el domingo, entonces, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Lo estoy diciendo que era muy tranquilo, pero no me estoy preparando mentalmente. Es decir, lo estoy diciendo así y tal, pero no estamos procesando la información, ¿no? Hemos dicho ahí y tal, sí, el domingo y tal, pero claro, pero ahora estoy empezando a procesarlo. Vale, por cierto, con este tío pregunto, ¿no sería lo suyo meterle también más recolección a este tipo? Porque este tipo tenía de base ya 10 de recolección, que eso te viene muy bien para hacer. Lo que pasa es que igual ya nos hemos despistado un poco, porque vamos oleada a 8. Pero este tipo de personajes también es para meterle más, ¿no? Podría haber un día de Visage al año como el gran Almeida. Sí, pero hay una gran diferencia. Almeida es muy apoyado, Visage no. Bueno, entonces yo tengo que castigar eso. Eso yo lo tengo que castigar de alguna manera. Prepara los calzoncillos de gala. Bueno, preparadlo vosotros también, ¿eh? Que ha llovido mucho ya, ¿eh? Nunca he visto Outlast. Pues no es la ley, hombre. Yo doy gusto en algunas cosas, pero tampoco me queráis vender la moto más de la cuenta, que sabemos de lo que va el tema, ¿eh? Lo que no recuerdo de... ¿Cuánto duraba Outlast? ¿Cuánto duraba... Outlast? Yo lo paso fatal. Armadura y menos velocidad. No vamos a penalizar más la armadura del abuelo. ¿Seis? ¿Ocho? No me acuerdo, hombre. Muy largo no podía ser, porque además en esa época los juegos no se hacían muy largos tampoco, ¿eh? Sí, aquí vamos a comprar estas. Más 3 de agilidad, 20% al no moverte. ¿Esto sería interesante o no mucho? 5 o 6 horas, ¿no? 6 y vas en plan... 6 tirando, ¿no? Eso me refiero. Es que 6... O sea, yendo de tranqui será 8 más bien, ¿no? 6-8. En plan conociéndolo, porque es un juego que a veces tienes que reintentar muchas veces en la sección, ¿no? ¿Lo vas a hacer en un directo? Es que eso es a lo que voy. Se va a hacer el directo del domingo y pro. O sea, quiero decir... Como es un juego que dura varias horas, no va a dar tiempo a hacerlo entero. Entonces, lo voy a hacer el domingo, pero que quede clarísimo ya desde aquí... Que no se va a hacer el siguiente directo también. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Se va a hacer un directo, pues porque... Bueno, pues porque hace muchos años, no nos acordamos y tal. Claro, claro. Almeida, no, no. Almeida es YouTube. Almeida, Almeida es YouTube siempre. Este me gusta. Recolección y menos enemigos. Extensible, no, no, no. Bueno, ni extensible ni hostias. Aquí se hace el directo del domingo y andando. No decís que queríais Variety, pues no se continúa otro día el directo. Ahora ya no hay argumentos de Variety. Ahora ya no hay... Ahora ya se han desmontado los argumentos de Variety. Nada, nada. Hacemos el directo el domingo, pero como no nos va a dar tiempo a hacerlo entero, pues ahí se va a quedar. Me acojo a la ley Variety. Variety Switch, exactamente. Cuando hacemos eso ya hay bastante Variety. Cuando hacemos Switch a un euro hacemos más Variety que algunos streamers en un mes entero, eh. O sea que... Dice Siloqui como tú que la polla pones y... Exactamente. Exactamente. O estoy gruñón. No estoy gruñón. Me defiendo de... Las ventas de burra. No, pero no es lectura de matrícula, es una cosa totalmente justa la que estoy comentando. O sea, lo que quiero decir es que... Mira, vamos a poner agilidad por ahí. Por eso pregunta a la duración. Como no nos va a dar tiempo a hacerlo en directo, pues ya está. Hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos. No, no, no recuerdo. Por eso se lo estoy preguntando, eh. Más 15 de materiales pero nos quita más velocidad todavía. No me interesa. Esto sí. Vida máxima, daño a distancia. Uf, la hucha no sé si... No sé si nos rentaría la hucha con... Es que la hucha estaquea muy bien con recolección. Podría estar... Manjunte está permitido en Twitch. Nada, pero Manjunte es un juego muy lento también, eh. No es... O sea, es un juego muy de a fuego lento también. Es un poco tarde quizá para la hucha. Nos vienen ya en nivel 11 los primeros bichos. De todas maneras, si me la compro ahora y no voy a comprar nada más, me lo ahorro ya... Me la pago ya en esta oleada, eh. Me la voy a jugar, eh. Me la voy a jugar con la hucha porque casi que nos la pagamos con esta primera ahorrada. Vamos a intentar ahorrar un par de oleadas. Esta es la siguiente, a ver si somos capaces. Va a estar complicada porque va a haber que comprar cosas, si no... Depender de las mejoras permanentes solo va a ser un pastel. No está mal, eh. Lo que nos salva mucho es la curación que tenemos, el robo de vida que tenemos con las tijeras. No está mal, no está mal, eh. También tenemos ya un poquito de agilidad que nos va ayudando. Ahí tenemos uno de estos que da un cofre extra, pero creo que no voy a llegar. Ya todo es suficiente, es el gremio como para un buen tiempo con Alan Wake 2. Ruego de salud, menos recolección. Vale. Necesitas una bandera blanca. Uno que acojona bastante Juani. The Warriors guay. The Warriors lo hemos hecho aquí, ¿no? Voy a tirar otra vez. Voy a meter porcentaje de daño. Bueno, porque es nivel 4 y están bien todas, eh. Me gustan todas. Sobre todo me gusta agilidad y... Vamos a ir a esta. Cuerpo a cuerpo, vida máxima. Sí. Y ya está, ya ahorro, ¿vale? The Warriors, por cierto, está en Retroachievements. Tiene que estar seguramente, ¿no? Y si no está, lo estará. De Antildom van a hacer una película. Lo mejor que ha hecho Supermassive, eh. Vale, esto es oleada de... De miniboss. No parece que aguantemos mal del todo. También la agilidad es que aquí nos ayuda mucho, eh. Es que la agilidad siempre viene bien. Sea cual sea el personaje... La agilidad viene estupendamente. Vale, ahí se nos hace un poquito largo el final. Pero aguantamos, aguantamos. Bueno, no está mal. Buenos materiales, eh. No están Achievements, ¿no? Tormented Souls nunca llegó, ¿no? Tormented Souls, ¿te refieres que si lo hemos hecho? No, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Crítico, recolección... Estoy por pillar un poco más de vida máxima para que no tengamos sufrimiento ya, eh. Lo que queda de run. 5 daño cada 5 segundos hasta final de oleada. Esto es bueno para final de partida, eh. Sexta, pero viene como Warriors. Sí, sacaba en ronda 20. Aquí nos van marcando... Aquí nos van marcando... Las oleadas de minibosses. Y el boss final no viene, pero es ronda 20. ¿Metro Fusion ha llegado ya a las 6K? Habrá llegado, digo yo, pero vamos. ¿Ha llegado cuánto? ¿Un año y medio después, o qué? Supongo que sí que llegaría, ¿no? Llegaría, pero un año tarde. Esto me gusta para final de partida, eh. Creo que lo voy a comprar. Aquí vamos a mejorar unas tijeritas para hacerle hueco a esta. Si puedo, compro solo tijeras, eh. Mejoro tijeras. Y ya está, ya ahorro dinero. Llego tarde, pero no tanto. Pero vamos a ver. Si era 7.5 el requisito. 15K tiene. Pero vamos a ver. Eso, eso... Vamos a ver que me están ustedes queriendo meter los números por donde no van. A ver, el primer capítulo, evidentemente, sí llegó. Por eso se continuó. Pero dijimos, que me acuerdo todavía, se acordó, de hecho, se acordó proporcionalmente a lo que en ese momento se movía que había que hacer 7.5 por capítulo. ¿Vale? Y dice por ahí el último número que ahora tiene 8.1 con lo cual no hace tanto que habrá llegado. Porque si cuela 600 no hace tanto que habrá llegado, eh. Claro, claro. Primer capítulo, sí. Llegó y se continuó. Y el segundo llegó y se continuó, claro. Me quieren vender gatos por liebre. Claro, claro. Si tiene 6.1 ahora hará 3 meses que ha superado... ¿Sabes lo que te digo? Gente aquí quiere rascar pero yo vengo con todo estudiado. Dijiste que lo continué es cuando saliese de los cuyóns. Exactamente. Ese es el tema. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuve que decir eso? Claro. Con el tiempo no son rentables. Visto lo visto, a día de hoy no. No. Ahí tenéis el caso de Fusion, ¿no? Aquí yo creo que salvo que salga algo muy tocho también habría que ahorrar, eh. Porque tenemos bastante... Ya que estamos, a ver lo que te digo. Ya que estamos, le tiro otra y... Yo lo entiendo, Barras. O sea, dice Barras, dice los que estamos aquí apoyamos las series ya, claro, claro. Pero también la gente que es fiel también ve partidas sueltas de algo, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú imagínate que esta partida que te he subido hoy de Anomaly Agent, tú imagínate que eso hubiera sido un capítulo de una serie. Tú vas a ver cualquiera de las dos cosas, ¿a que sí? Porque a ti te gusta igualmente... Pero si te doy a elegir... O sea, si hubiéramos hecho hoy un capítulo de Metroid Fusion, no hubiera existido nunca la partida de Anomaly Agent. Entonces yo te doy a elegir. ¿Tú qué prefieres que yo haga? Es una cuestión de elegir, eh. No me puedes decir las dos cosas, una u otra. O que yo no te puedo hacer en el mismo día las dos cosas. El capítulo de la serie y... y la partida del Indy que hemos subido hoy. Si tienes que elegir, ¿con qué te quedas? Si veo una serie antigua no te da pasta, pero si a mí la pasta me da igual en este caso. A mí la pasta me da igual. Yo lo que no voy a hacer son cosas que no interesen y que entierren el canal poco a poco. ¿Sabéis lo que os digo? Tú imagínate que nuestro... Te voy a hacer una pregunta muy fácil. Tú imagínate que nuestro canal fuera un canal de series. ¿Tú crees que a día de hoy lo vería más o menos gente? Pregunto. Pregunta para el chat. Si nosotros tuviéramos un canal de series, ¿creéis que se vería más o menos de lo que se ve actualmente? O sea, me refiero a que es que no hay mucha duda. Entonces yo he puesto a elegir como a mí me da igual que partimos siempre de dos bases. La primera que me da igual y la segunda que no nos genera nada de todas maneras. Pero bueno, por lo menos quiero tener la satisfacción de que lo que hacemos pues más o menos la gente lo vea y lo disfrute y tal. ¿Sabes? Es más que nada eso. Nosotros no estamos en un nivel de... Suele que ver Richard. Richard, por ejemplo, que son juegos actuales que también tienen repercusión. Claro, es que eso ya fue. Es que eso ya fue. Se puede combinar. Ya, pero combinarlo implica sacrificar contenido que no es serie. Por eso os he dicho, imagínate que hoy en vez de subir la partida del indie este que hubiese metido un capítulo de Metroid. Hoy que es jueves, ¿no? Pues esa partida ya no habría estado en el canal. La opción sería un canal aparte solo para series. No, eso no se va a hacer. Dice por ahí para ser un juego una estaría muerto genio. Joder, un poco dramático. Dice yo sigo canales que hacen series y al tercer capítulo lo ven tres gatos. O long plays. Long plays, ¿sabes qué pasa? Darius, que tal y como está el patio no lo vería... O sea, no lo vería tampoco prácticamente tan... O sea, se vería un poco más obviamente porque es... O sea, si tú una partida suelta de algo tienes 8K un long play sería 10K. ¿Vale? O sea, ¿se vería un poquito más a lo largo del tiempo? Sí. Pero claro, es que hacer un long play es hacer contenido equivalente a dos semanas de vídeos del canal. Porque un long play son muchísimas horas. Entonces, claro, ahí la proporción tiempo dedicado a lo que mueve dentro del canal. O sea, tendrías que sacrificar los vídeos de una semana entera. Eso es lo que dice Kotroff. O sea, series es si te dedicas a esto profesionalmente, ¿vale? Entonces tú juegas todos los juegos en directo y de ahí sacas las series. Esa es la única opción viable realmente, claro. Tiene que ser algo así. Tiene que ser algo así. Habría que contar la duración de la visualización también, pero a nivel de números es lo mismo. Si tú hablas a nivel de económico es otro tema, pero estamos hablando a nivel de algoritmo y tal, ¿no? Claro. 25 de daño frente a jefes y élites. Me gusta esto, ¿eh? Que esto de todas maneras es hablar por hablar, ¿eh? O sea, que esto es simplemente para... para los que tengáis la duda, ¿no? A mí... a mí... más que nada, o sea, a mí me da igual todo, pero más que nada, coño, que lo que hacemos por lo menos es que la gente lo disfrute, ¿sabes? Que haya... que haya un poquillo de movimiento y todo el tema. Y la serie ya fue en eso, ya fue, ya fue. Ya fue de esto. Experiencia recibida. No sé si es un poquito tarde. 73. Máxima agilidad. Recolección. Un poquito más de agilidad. Puede estar bien. Tijeras 2. Ya no voy a ahorrar porque vamos a... vamos a sufrir, ¿eh? Es que estamos sufriendo, estamos sufriendo. Y ahora viene ya mismo bien oleada 15. Me ahorro un poquito, pero hay que comprar mejoras. Es que si no... Tenemos que tener un poquito más de daño extra. Es que si no, en la oleada 15 nos van a fulminar, ¿eh? Y otra manera es de manera objetiva porque yo tengo mi parte aquí de que estamos de coña. Lo mismo que algunos me decís de coña una cosa, pues yo os digo de coña a otras, pero de forma objetiva creo que actualmente hacemos un contenido que está bien. O sea, un contenido que está bien en cuanto a que tiene... que tiene buena variedad, que se suben cosas bastante chulas y que... Uf, aquí podemos sufrir bastante, ¿eh? Y que, joder, después de los años que llevamos haciendo esto, hemos muerto. Y eso que hemos comprado mejoras. Hemos ahorrado... Al final el ítem de la bolsa no ha sido... La hucha no ha sido una buena idea. Es que hay que tener una cuestión aquí importante en cuenta, que es que a día de hoy gente de nuestro volumen, ¿quién queda haciendo contenido exclusivo para YouTube? Esta es la pregunta, ¿eh? ¿Quién más o menos de nuestro volumen y de los años que llevamos en marcha, quién sigue haciendo contenido exclusivo para YouTube? Porque todo el mundo el contenido que hace en YouTube, aunque se suben los vídeos a YouTube, pero es reciclaje. O sea, por ejemplo, lo que yo hice Jordi Wilde, pero bueno, eso es un número uno. Estamos hablando de un número uno. Estamos hablando de un número uno. Eso no cuenta porque ese es un tío que se dedica profesionalmente al podcast de The Wild Project. Número uno auténtico. Vale, pero me refiero... Gente que te mete... Claro, y además lo que dice Qui, es que lo de... Pero Jordi aparte es que Jordi Wilde no está en Twitch, ¿no? Jordi Wilde no está en Twitch, ¿no? Pregunto, ¿no? Hard, portal, sótano, caverna, gamer... Más, dime más. Loco Gaming, pero Loco Gaming juega en directo. O sea, el subvídeo son directos, tal cual. No hace directos Jordi Wilde. Claro, entonces el subcontenido lo hace directamente en YouTube. O sea, hace el contenido específicamente para YouTube. Es su plataforma, ¿no? Loco lleva menos tiempo, sí. Ya. Aparte son entrevistas y tal, que es un formato más, ¿no? Claro. Bueno, a lo que quiero llegar con esto es a que la mayor parte de gente lo que hace es reciclar el contenido. Y bueno, no estamos hablando ni siquiera... No estamos hablando ni siquiera de Gameplay. O sea, estamos hablando temas de vídeos cortos de actualidad y todo esto. Yo me refiero también la parte de Gameplay, o sea, Gameplay exclusivo para YouTube. Hay poco, hay muy poco, hay muy poco. Hay muy, muy poco. Hay muy poco. Que no sea reciclaje. Que no sea reciclaje de otro sitio. Muy poco. Entonces, creo que tenemos el derecho también, claro, elegir un poco de qué manera queremos hacerlo. Hay muy, muy poco material. O sea, aunque me pongáis tres, cuatro, cinco ejemplos. Hay muy poquitos ejemplos. En inglés hay más. Yo es que en inglés no sigo, entonces puede ser, ¿no? A lo mejor en inglés hay más, ¿no? Hasta Jagger... Mr. Jagger está... Princesa Jagger, ¿no? Princesa Jagger. Una de puta leyenda, ¿eh? Y las miniaturas, ¿qué pasa? Pero no me paséis aquí ahora la lista de todas las secciones que a vosotros os gustan individualmente. Miniatura no hago, ¿por qué? Porque es una sección que se habla de un juego, sí, pero tío, pero eso también luego hay que meter imágenes y eso es un pastel. Eso es un pastel. Bastante que seguimos tirando adelante, por ejemplo, con el Top Play 2 y todo esto, que es otra de estas cosas que... O sea, eso tiene muchas horas de edición. El Top Play 2 tiene muchas... Por cierto, haremos una ahora en breve. No sé si a principios de mes haremos por ahí un Top Play 2. Por eso, por ejemplo, tiene muchísima edición. El último Top Play 2 que hicimos, el de hace... ¿Cuánto? Hace un mes o por ahí, ¿no? Eso es igual, estuve 4 o 5 horas editando el vídeo, ¿eh? Me refiero que no... No, hoy el último mono se está portando como un caballero, que es lo que yo en el fondo sé que es. Aunque busque a veces el show en el chat. Me encanta ese formato, claro, pero me refiero, no puedes estar spameando eso. No hagas edición, pero es que eso es inviable, o sea, es que tienes que hacerlo. ¿Cómo no vas a hacer edición? ¿Cómo no haces edición en un... Es que el vídeo es edición pura. El target de tu canal entiendo que son gente que no se ha creado con Twitch y se te ha faltado un contenido más clásico, pero ¿cuál es mi contenido más clásico? Yo he hecho gameplays toda la vida. Yo he hecho gameplays toda la vida y he hecho vídeos ante la cámara toda la vida y los seguimos haciendo. y vídeos de comentar temas de... Lo que pasa es que no hacemos, por así decirlo, vídeos en plan de... No sé, a ver, de estos que hacemos de coleccionismo, por ejemplo, hacemos uno de vez en cuando. No estamos todas las putas semanas que yo pudiera estar todas las semanas hablando de coleccionismo, pero bueno, tengo otros intereses y hacemos muchas más cosas. Entonces, contenido clásico, preguntas y partidas. Quien quiera preguntas y partidas que se venga aquí al chat en directo que básicamente son 10 horas a la semana de preguntas y partidas. Es que si no haces edición lo malo es que pierdes mucho valor de... Claro, claro. O sea, Rubencho me dice que haga las miniaturas hablando del juego y ya está, pero eso me parece... Es que me parece aburrido. Aburrido no, o sea, yo entiendo que muchos de aquellos interesaría, pero me parece un contenido pobre. Varity de quejas, ¿no? Pero está bien, está bien, ¿no? Tampoco son quejas en plan de... simplemente pues aquí cada uno tiene las cosas que le gustan. Cosa que es normal, porque yo no he hecho solo una cosa a lo largo de la vida, he hecho muchos tipos de contenido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí al final cada uno llega por un sitio. Aquí al final llega por un sitio cada uno. Me retiro. Un abrazo para Bauto. Por clásico no me refiero a hablar de juegos retro, me refiero a un contenido editado en un vídeo que en esta nueva generación se ve cada vez menos. Pero no entiendo, no entiendo, cuéntame esto, no entiendo esto, a ver. Dice Ron James, por clásico no me refiero a hablar de juegos retro, me refiero a un contenido editado en un vídeo. Bueno, pero nosotros editamos contenido, o sea, nosotros el contenido precisamente es la razón por la que muchas veces no hacemos ciertas cosas. Este borrasele está en darle feedback a slow, pero también está en que tenga argumentos para echarlo todo atrás. No, tampoco es eso. Claro, lo que dice Mojo Picón, ¿no? Que para que un vídeo, por ejemplo, llegue a una cifra redonda de 10k, claro, tienes que tener, claro, tiene que verlo mucha gente, tiene que verlo mucha gente hoy en día, claro. Pisash nada. Fereandir está tirando ahí a cañón a ver. Yo no entiendo la discusión, yo es que no me lo estoy tomando como una discusión esto, me lo estoy tomando como un grupo de gente que entiendo que más o menos es público hardcore del canal, que lo ve más o menos todo, que me están dando aquí unas impresiones de algunas ideas. O sea, no me lo estoy tomando tampoco como una discusión, por lo menos yo, ¿eh, Armis? Me gustaba Preguntas y Partidas, pero Preguntas y Partidas, por eso digo, el contexto se hacía previo a los directos, claro, eso tuvo su época top previo a los directos, claro, 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 es que Preguntas y Partidas eso es de 2012-2013. You're a weak kid, go back to the favelas. Exactamente. You're a weak kid. Claro, pero ya lo digo, o sea, para mí, para mí, o sea, quien quiera Preguntas y Partidas, quien le guste el formato Preguntas y Partidas, joder, tienes 10 horas a la semana de Preguntas y Partidas. Yo creo, yo creo, o sea, para mí, por ejemplo, ese contenido, y alguien puede decir, joder, pero es que no postar a los directos, pues te los puedes ver en diferido, que aquí en la pestaña vídeos, aquí en la pestaña vídeos de Twitch, puedes ver los directos en diferido durante 60 días. Caca de la vaca, pero eso es una cosa de la época, esto es como cuando, no sé quién me ha dicho antes Rubenchu, ¿no? Zona jugona, dice antes Rubenchu, dice, he estado viendo un rato Zona jugona, es una idea que estaba de puta madre para la época con los poquísimos medios que había, problema, eso no tenía ningún tipo de repercusión, dentro de la escena minúscula del retro, sí, pero el trabajo que llevaba a hacer eso adelante era una auténtica locura, eso eran un montón de horas, yo lo que no puedo estar aquí es palmando tiempo, de mi tiempo libre encima, ¿vale? De que yo ahora podría estar viendo una película o algo y alguien me dirá, hombre, pero también ganas algo con esto, hombre, claro que gano, gano bastante con todas estas cosas, si no, tampoco iba a estar aquí todas las semanas 10 horas ante la cámara y haciendo un montón de vídeos para YouTube en exclusiva, claro que gano, pero a lo que quiero llegar es a que en cierto modo también estás dedicando, o sea, podrías seguir haciendo un contenido, a lo que quiero llegar, un contenido que se vería bastante y por ejemplo podría decir, pues en vez de hacer directos de 3 horas y media los jueves y 3 horas y media los domingos, pues lo hago de 2 horas y 2 horas, que me llegan igualmente los números para el partner de Twitch, pero no, lo hemos hecho siempre desde así, pues lo seguimos haciendo, ¿sabes lo que te digo? Pues lo seguimos haciendo, y los vídeos en YouTube que crees que habría mucha diferencia entre que suba la semana 8 vídeos o 5 o 3, daría un poco igual, o sea, a nivel económico daría un poco igual, pero bueno, ahí seguimos intentando hacer lo que podemos, ¿sabes lo que te digo? Intentamos hacer lo que podemos pero tampoco podemos estar, o sea, no puede ser que la parrilla del canal sea un programa con invitados de no sé cuántas horas y ahora hazme este vídeo de Top Play 2 que tienes que estar 5 horas editando, yo no voy a estar dedicando ese nivel de horas porque eso no lo hace ni la gente que se dedica a esto al 100%, entonces, hacemos lo que podemos pero lo que quiero es un directo de juego de coches jugando desde el PlaySheet, ya se hizo en su momento, poca interacción con el chat, ese es el problema, yo no puedo hablar con el chat en un directo en el que esté jugando carreras en directo, es que no hay ninguna interacción, es complicado, es complicado, eso es, es que lo del DualShock, ¿no? tremendo, salvo que esa es Heiki, pero Heiki es un número 1 y lleva, ¿cuántos años lleva Heiki haciendo al mismo, 10 años puede llevar Heiki, yo Heiki lo conocí y hablé con él algunas veces incluso, cuando Heiki hacía, antes de Heiki hacer solo contenido de carreras y al final se terminó especializando solo en carreras, te lleva muchos años haciendo eso y lo hace muy bien, obviamente. Si no es muy directo, ¿un día podría decir lo que ganas con Twitch? No, no te lo voy a decir, genio, espero que no te lo tomes a mal, espero que tú tampoco te tomes a mal mi respuesta, no te voy a decir lo que gano con Twitch y tampoco te voy a decir lo que gano con YouTube, no te voy a decir la cifra concreta, no te lo voy a decir, genio, ¿por qué no? ¿por qué no me apetece? Porque yo a ti no te voy a preguntar tampoco cuánto ganas, me parece una pregunta un poco fea, a lo mejor soy yo que es mi forma de verlo y tal, pero a mí me parece un poco feo, yo no voy al vecino y digo ¿usted cuánto gana? Más o menos, pues tío, ¿qué más da? ¿qué más da eso? Yo creo que hay ciertas cosas que los detalles son, pues no sé, un poco, ¿no? No, no, si no hay ningún problema, o sea, que prefiero que no me ha molestado, pero por eso digo que espero que tampoco te moleste mi respuesta. Una horquilla, una horquilla, pues entre 500 y 5000, gano más de 500 pero gano menos de 5000, es una horquilla bastante más estrecha de la que mucha gente te habría dado, ¿eh? Pues mucha gente habría dicho entre 1 y 10.000 y cosas de estas, ¿no? Más de 500 y menos de 5000. No, pues tampoco lo considero... Yo, fíjate, Pitus, no lo digo porque sea peleagudo, ¿eh? No lo digo porque sea peleagudo, o sea, quiero decirte, no me parece tampoco una pregunta violenta ni nada por el estilo, simplemente porque, pues qué cojones, o sea, una cosa que me... que hable con mi primo, que hará un mes que no hablo con él y me diga, ay, tío, ¿cuánto has ganado este mes? Pues a lo mejor mi primo hermano a lo mejor se lo digo, pues mira, pues este mes ha ido un poco mejor, tal y cual, pero yo aquí gente que no os conozco tampoco cara a cara, no... Claro. Con los cambios de Twitch andaban a los creadores llorando la miseria. Nah, pues... Yo qué sé, tío, yo creo que hay que tener cuidado con esto, ¿sabes? ¿Qué le ha dicho Mike? No, Mika, Mika Dori. Es que es muy delgada la frontera entre quejarse por algo con razón que se puede entender en un cierto modo y entrar en el terreno en el que parezca que solo te interesa cierta parte de todo esto. ¿Cuántos pinchitos ganan al mes? Eso cada uno... cada uno sabrá. Mientras haya pinchitos todo es correcto. Broncano gana 6.000 al día. Pues que los disfrute. Sí, aparte lo que dice, una cosa muy importante, una cosa muy importante, ¿eh? Una cosa muy importante. ¿Qué es lo que dice Huguito? Yo, salvo RecFest, ¿vale? Salvo RecFest... Oye, qué buena música tiene brotado aquí para hablar de estos temas. Me gusta. Salvo RecFest, que les pedí a esta gente claves para vosotros, que no fue para mí. Le pedí RecFest, claves a BookVR, les pedí claves para regalarlas en este chat. Salvo RecFest, yo no le he pedido nunca ninguna clave a ningún desarrollador, ¿eh? Cero. Cero claves. Que lo típico que cuando sale una nueva consola están los creadores de contenido lamiendo culos a ver si les regalan la máquina, ¿eh? Ahí lamiendo culos a Xbox, a Sony, a Nintendo, a ver si les regalan la consolita de turno porque son creadores de contenido. Y cuando va a salir un juego, la gente pidiendo claves también. Que a lo mejor en algún momento, no te digo en un futuro que no lo voy a hacer, ya se verá. Ya se verá. Pero lo que quiero decir con esto es que ganes lo que ganes, luego encima tienes que reinvertir. Luego encima tienes que reinvertir. Que yo todos los juegos indie, todos los juegos de lanzamientos que tenemos partidas y contenido en YouTube y aquí, eso lo compro yo por mi cuenta, ¿eh? ¿tú estás feliz con lo que haces? ¿Yo? Yo estoy contento, por supuesto que estoy contento. Por eso no me podéis vender la moto de ninguna manera. Porque yo sé el contenido que llevamos años haciendo, sé el contenido en el que estamos actualmente situados y creo que hacemos un trabajo que está bien para las circunstancias. Que las circunstancias son las de que alguien no está 10 horas al día delante de la pantalla en directo o de lunes a domingo porque hay gente que hace 10 horas al día en directo, ¿eh? 10 horas al día en directo. 10, 8, 7 las que sean pero de lunes a domingo. Entonces creo que para nuestras circunstancias coño, pues ya está, ¿sabes? ¿Qué quiere usted más? Pues haga más. Me refiero que quieres consumir más contenido. Hay un montón de gente que hace muy buen contenido. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor a ti te gustaría lo entiendo que alguien puede decir coño, es que llevo años viéndote me molaría ver este juego hecho por ti. Bueno, de momento a lo mejor no se puede. De momento a lo mejor no se puede. Y no pasa nada. Yo soy totalmente prescindible en el mundo del contenido. Es decir, el día que yo por circunstancias dejase de hacer contenido pues tampoco pasa nada. O sea, el mundo del contenido va a seguir girando, ¿eh? Entonces hacemos lo que podemos a nuestro gusto por eso tenemos el derecho a hacerlo como nos apetezca. ¿Sally qué opina? No lo sé. Es que yo creo que Sally Sally dice que ve todos mis vídeos pero yo no lo sé porque Sally nunca habla de... Sally nunca habla de... ¿eh? Sally dice que ve todos los vídeos pero yo nunca lo veo hablar de ciertos vídeos. O sea, cuando son vídeos es un poquito más de temas interesantes y tal. Sally, si es carrera, sí. Si es alguna partida o algo así de switch, sí. Por ejemplo, generala y todo esto, sí, ¿no? pero yo luego hay otros vídeos que Sally nunca lo veo preguntar, ¿no? Ya, luego una cosa muy importante, dice Miller Time pero esto ya depende de cada uno, dice, personas que ves todos los días 10 horas acaban cansando, claro, sí, pero como tienes tanto público porque haces tanto contenido, pues a lo mejor no estás tú 10 horas al día pero tú estás media hora y luego viene otro y luego viene otro entonces el promedio igualmente es alto. Claro, hombre, es que no puedes ver a alguien 10 horas al día porque entonces ¿a qué te dedicas tú? No puede ser que alguien se dedique a ver 10 horas al día de lunes a domingo a una persona porque entonces ¿a qué te dedicas, tío? ¿Sabes? Pero no pequemos de humildad tampoco, no, pero no lo he dicho con ningún tipo de segundas, o sea, lo que quiero decir con esto es que yo hago mi contenido y si mi contenido en algún momento no lo puedo seguir haciendo pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Que habrá gente que dirá, joder, pues voy a puta porque yo es que te llevo viendo un montón de años, ya, ya, pero bueno, si llega el punto lo mismo que es a ti, te llega un punto en el que te cambian las circunstancias de la vida, un arzo por ahí por cierto para el joshico, muchas gracias, tío, tú puedes estar enganchado al contenido que hacemos por aquí y a lo mejor llega un punto en tu vida que te cambian las circunstancias que sea y ya no te puedes pasar por los directos, pues una lástima porque a lo mejor yo también te echo de menos, pero ¿qué le vamos a hacer, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Me ha salido mía Han, felicidades, tío. Recuérdamelo mañana, ¿eh? Veo más a Slóbulus que a gente de mi familia, pero eso tampoco tiene que ser así. Por mucho que parezca que es contraproducente, pero no puede ser tampoco que me diga veo más a Slóbulus que a mi familia, ¿no? No sé. Tampoco es esto. Me marcho a cenar, yo también me marcho a cenar. No puedes dejar de hacer contenido sin antes darnos claves de GTA VI. ¿Queréis que le escriba a Rockstar? ¿Queréis que le escriba a Rockstar? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Y nos despedimos con esto que hay que ir preparándose mentalmente para el domingo. ¿Queréis que le pida claves a Rockstar? Quedé alucinando cuando supiste la suma de 2,7 por 50 en Slade Spire. Por favor, genio, no me infravalores. Eso es una cuenta muy fácil. Eso, hombre, 2,7 por 50 de toda la vida porque te lo puedo plantear de golpe que es una multiplicación fácil y si no te lo hago como 100 por 2, o sea, 50 por 2, 100 y 0,7 por 50, 35. Es que tampoco, ¿sabes? Por favor. Yo lo que sí obligaría a la gente es a saber hacer números, tío. Yo es que no puedo mandar nunca, pero si yo mandara en el país o en el mundo habría que saber hacer números. Habría que saber hacer números. Así, no muy complicados, pero numeritos, numeritos. Porque mucha de la gente cuando hace ciertas preguntas es porque no ha echado números. Estas charlas son geniales. Son geniales porque el chat ayuda mucho a que sean geniales también. Yo pongo, esto lo hemos dicho siempre, yo pongo mi parte. Yo lanzo la bola, pero luego la tiene que recoger alguien. Pues si nadie recoge la bola. Entonces, para que se entienda el contexto y cerrando el tema nos vamos a ir. Con Visage no hubo recogida de bola. Yo lancé un lanzamiento maravilloso. El bateador se la come completamente y el que está detrás no la recoge. No hay strike. Te lanzo la bola con efecto del siglo, falla el bateador y no me recoge la... ¿Cómo se llama el que está detrás? Y no me la recoge el que está detrás. Entonces, esto pasó con Visage. Con las series en YouTube, lanzo la bola con potencia máxima, 170 km por hora y no la coge el que está detrás. Catcher, el catcher este. El catcher, ¿no? Pues ese. El catcher estaba durmiendo. Yo solo digo que Rexall está a 22 euros y me lo voy a comprar con dos cuyos. Pero no está en Game Pass. ¿Lanzaste muy fuerte? ¿Los números para la federa es importante? No, realmente no. Ahí lo que te hace falta es visión espacial. Más que otra cosa. Un poco de cálculo, ¿no? Hay que tener más respeto a Visage. Yo a Visage le tengo respeto absoluto. Al que no le tengo respeto es al catcher. El catcher no le tengo ningún respeto. Se la comió el catcher, te la tiro con efecto y el catcher falla. El catcher ha fallado. Qué buena música de verdad, Brotato. Estoy sorprendido por la buena música aquí que hemos tenido para el final del directo, ¿eh? Es una musiquita que engancha, ¿eh? Catcher, manos de mantequilla, claro. No le metiste efecto a la bola. Me estás fallando hoy. A mí me falló el catcher. Y lo máximo en ajedrez. ¿Te refieres al ranking oficial internacional? No me acuerdo de los puntos, casi dos, doscientos, pero no me acuerdo de los puntos que me faltaron. ¿Y si cambiamos de catcher? Bueno, yo ya he cambiado el catcher. Bueno, genio, nada, diez y media, nos vamos ya, ¿vale? Si os parece bien. nos vamos ya, nos vamos ya. La acción podría ser The Evil Within 3. No te digo que no, ¿eh? No te digo que no. No te digo que no, ¿eh? Politón 2K ha abierto un tema que está al límite de la ley. Dice Politón 2K, la excepción con las series podría ser The Evil Within 3 si algún día sale. No te digo que no, ¿eh? Este está, esa está, esa está al límite de la ley, ¿eh? Esa está al límite de la ley. Sí. Esa está al límite de la ley, ¿eh? Esa sí que, esa sí que está al límite de la ley. Pero claro, por desgracia, este veremos si alguna vez ocurre, ¿no? No. 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 El director se largó del estudio. Ya. De todas maneras, hombre, aunque el cierre de The Evil Within 2 es un poco, un poco raro, pues está bien. Yo creo que esos dos juegos quedan bien ya como están, ¿no? O sea, molaría mucho, molaría mucho un tercero, pero si no llega nunca, pues oye, ya está. O Alien Isolation 2. Es que no sé cuánto vendió el 2, pero vendió bastante menos que el primero. El primero se vendió guay. ¿Qué opinas del DLC de Elden Ring? Pues que nos lo fumaremos en 2025, por lo menos, ¿no? Al menos tendremos Top Spin nuevo. Sí, y ese igual me lo compro, ¿eh? Ese igual sí que me lo compro, ¿eh? Alone in the Dark. Pero ¿cuál es la pregunta? Que si me lo voy a comprar, Alone in the Dark, cuando el salga nuevo, sí. ¿Y si sale Visage 2? Es que el catcher de Visage me dejó muy mala sensación. Que no sé, no sé, el Elden Ring, no sé si saldrá este verano, no lo sé. Sí, no, Top Spin 2k 25, buena sorpresa, buena sorpresa. Yo creo que esa habrá que meterle, ¿eh? Es que no sé cuáles son las preguntas. O sea, me ha hecho set una pregunta y dice, Alone in the Dark, me interesa, pero lo que me estás preguntando que si me interesa o si Persona 3 podría salir para Switch. Bueno, Persona 3 que sale el viernes, ¿no? De la otra. El viernes, o sea, mañana no, sino el de la otra semana, ¿no? Game Pass. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí que ese es gordito, ¿eh? Es que no todos los días, pero que hay varios días en la semana que estoy atento porque van saliendo indies, que tengo fichados y tal, entonces estoy también atento. Hellblade solo digital. El modo de crear un jugador en 2k tenis puede ser la traga perra es difícil. Ya lo tengo en cuenta, ya. Estamos hablando de 2k sports, ¿eh? Estamos hablando de 2k sports. No, no, dice Koji Kabuto, el modo de crear un jugador en 2k tenis, o sea, en 2k, en topspin 2k 25 puede ser la traga perra es definitiva. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ojo ahí que puede haber, puede haber material, ¿eh? Raquetitas en sobres que te den un más uno en saque lo que comentábamos, ¿no? Micropagos por todas partes. Es que 2k, todo lo que lleve la palabra 2k tendrá micropagos hasta la madre de la raqueta. El nuevo Hitman de Switch es terrible. 2k si no. Lo único lo que dice Paquito que a lo mejor el tenis como no es algo tan, 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 o sea, claro, el tenis es un deporte muy conocido pero no mueve los niveles de ventas seguramente que te mueve baloncesto, fútbol, incluso fútbol americano, entonces a lo mejor ahí no se quieren venir muy arriba da para no... ¿eh? Dice Holy que por ejemplo dice hablo por mí pero creo que el Charlo que le gusta ver partidas de cosas que ya han jugado que no son nuevas o no les pueden spoilear. Cuando juegas cosas que implican spoilers para su sí. Hay gente que es al revés, hay gente que prefiere verlo aquí. Eso hay de todo. Será como el Golf, como PGA, ¿no? Totalmente. Bueno, bueno, pues nos vamos ya. Clásicos que no conozco. Vale, pues nada, eso que... que nada, que nos vemos aquí el domingo, ¿de acuerdo? Volverás a PGA. No lo sé, a ver cuándo sale, a ver cuándo sale también Topspin 2K25 porque... O sea, si más o menos se superponen no voy a comprar los dos. No voy a comprar los dos. Y a lo mejor coinciden en fecha bastante, ¿eh? Fernandinho, sí, sí, Fernandinho Almeida. La leyenda, ¿eh? Bueno, el domingo más, ¿de acuerdo? A cuidarse. Abrazo por ahí. Y portaros bien, que empieza el fin de semana hay que portarse bien. Así que, cuidaos, un abrazo. Hasta luego. ¡Vamos! 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 Se ha dicho que yo he dicho que yo he dicho que el bicho no existirá. ¡Vamos! 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 ¡Bien castigado! es posible un animal es posible un animal es posible un animal y es posible un animal y salen y es un animal y es un animal Estamos aquí para hablar de los temas que os prometí. Esto ha sido un niño mal. Bien castigado. Bien castigado.